Si usted sufre algún mal, tiene alguna enfermedad, hachaque, dolencia o simplemente le duele, el Dr. Shapiro es nuestro médico de cabecera, aunque todos lo conocen como Dr. Papi. ¡En Don Cheto al Aire! Miren, iba a decirles algo, pero se me olvidó. Porque es que yo tengo muchos miedos en mi vida. Yo soy un hombre, un tipo muy miedoso. Pero ¿sabes qué? Mero, 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 le tengo yo mero miedo. ¿A qué? Que al Alzheimer vale. Es muy triste. ¿Sabe que yo también le tengo miedo y siento que me va a dar? Sí, sí, se va a dar. Pero miren este... ¡Ay, no! ¡Aquí se puede! El día de hoy, de dar la bienvenida al Dr. Elan Shapiro, esta mañana, 14 y después de la hora, en este 10 de julio, estamos en vivo 100%. Señores, ¿cómo está Dr. Elan Shapiro? Un placer estar con ustedes, Don Cheto, mi queridísima Giselle y Chino. Igualmente. La verdad, la verdad, el Alzheimer es algo que, pues, a nosotros como latinos nos pega fuerte y pocas veces hablamos de él. Y no es porque se nos olvide, sino porque tenemos, como usted dice, tanto miedo de entender qué es eso. Y porque hemos visto muchos de nuestros familiares que lentamente sufren de esto y es fuertísimo. Pero la buena noticia es que hay nuevos medicamentos, formas de cuidarnos en este momento y, sobre todo, cosas que hacer. Sí, sí, doctor, que yo creo que todos tenemos, ojalá que no, ¿verdad? Pero en la familia, algún caso de este tipo, me tocó ver a mi abuela que tanto amé, este, poco a poco ir perdiendo. Ella falleció antes de que totalmente le diera, así de al tiro, de al tiro. Entonces no tocó sentirle tanto. Pero sí, así de, pero tenía unos lapsos que podían durar días o horas o minutos de total. Sí, se le nublaran. Y era muy triste. Tengo personas muy queridas que sí lo vivieron por mucho tiempo en sus padres y es una enfermedad muy triste. Claro. Oiga, doctor, y tú de Alzheimer, ¿cómo empiezan los síntomas? Pues olvidando, ¿verdad? Bueno, definitivamente hay parte de eso. Lo que termina pasando es que se empiezan a acumular unas proteínas adentro de nuestros neuronas. Las neuronas lo que hacen es pasar información de un lado al otro del cerebro, pero cuando hay barreras entre ellas, pues es difícil agarrar esa información que está ahora sí acumulada dentro de ellas. Entonces al momento que se empiezan a agregar estas placas que se llaman beta-amiloide, pues le cuesta mucho más trabajo al cerebro recordarse de nombres, de situaciones. Muchas veces, y no es como se nos olvidó las llaves o de repente no encontramos el teléfono, no. O sea, de repente vemos a nuestros hijos, a nuestra pareja y simplemente no nos acordamos del nombre. De ahí empiezan a haber problemas, por ejemplo, cuando no sabemos ni siquiera, vamos manejando y ni siquiera sabemos dónde vamos. De repente no sabemos qué día es, no sabemos qué hora es. Empiezan a haber cambios mucho más importantes y todo esto lleva a otras cosas secundarias. Lleva a que pues nosotros intentamos de alguna manera que algo está mal. Empieza depresión. Empieza una parte que se llama ahora sí que nos queremos quedar ahora sí en el clóset. No queríamos ni siquiera salir de la casa y todo eso se va amplificando y lentamente esa memoria pues se va desapareciendo. Y doctor, yo cuando... ¿Cuándo qué? Me olvido lo que... No manches, señor. Hola, doctor Lancha, pero oye, ¿hay prevención? O sea, ¿cómo puede uno como... Como ayudarse a detenerlo? Sabemos hoy en día que hay ciertas cosas que podemos hacer. Al momento que nosotros cuidamos nuestra presión arterial es muy, 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 muy importante porque entre mayor presión arterial sabemos que pueden haber más problemas en el cerebro. También al momento que tenemos un peso saludable, eso ayuda muchísimo. Y también si estamos no comiendo tantas garnachas, si estamos comiendo cosas un poquito mejores, no fritas, balanceadas, estas cosas ayudan para que nuestro cuerpo siga funcionando de una manera buena. Y el ejemplo que siempre les pongo es el cochecito. Si nosotros le damos mantenimiento, pues va a durar por más tiempo y va a llegar más lejos. Pero si no le estamos dando mantenimiento al cuerpito, pues no va a funcionar. Y una de las cosas, don Cheto, que tengo que remarcar es la parte de fumar. Al momento que fumamos, también aumentamos la posibilidad de tener problemas cerebrales como el Alzheimer. ¿A poco el tabaco hace que el Alzheimer o sea como que da? ¿Eh? Como que da y se queda. Y aparte cáncer, aparte problemas de corazón, aparte problemas de las arterias, aparte tantos otros problemas más. Entonces, si nos podemos ahorrar eso, pues también estamos ayudando no nada más contra el Alzheimer, sino contra todas las demás que acabo de mencionar. Oiga, doctor Ilan Chapiro, fíjese que también yo cuando, este, hay mucha gente que se va a enojar porque yo siempre en este, en este momento. Lo estaba pensando. Pero ahí te va. Pero es que yo soy un gran parámetro. Un gran ejemplo. De tener mucha enfermedad. O sea, a mí, mero, mero, cuando yo tenía la apnea del sueño, me dijo el doctor, vas a tener que usar máscara. Yo no quería, yo, ay, yo, ¿qué tiene? Lo ponía. ¿Sabes por qué? Me dijo, ya cuando me dijo, no es que una persona con apnea del sueño, que esto, que esto, que esto, que esto, me valía madre. Cuando me dijo, es más propenso una persona con apnea del sueño a que de grande le de Alzheimer, ahí vigilamos, pues, a la máquina. Sí, sí, está bien. Es verdad que también la apnea del sueño también puede desarrollar al Alzheimer. O sea, pues, es un factor. ¿Probabilidad? Porque es más probable que una persona con apnea del sueño tenga Alzheimer de grande. El problema al momento que tenemos la apnea del sueño es que no está llegando suficiente oxígeno al cerebro. Y empieza el cerebro como a sufrir y quiere seguir funcionando. Y parte de eso es que también la memoria se va, ahora sí, se va lentamente desvaneciendo. Y eso es un problema enorme y a largo plazo. Entonces, sí, definitivamente podría ayudar a tener Alzheimer y por eso el hecho de prevenirlo y utilizar justamente lo que está haciendo usted de esa máquina puede ser una gran diferencia. Pero, por ejemplo, a mí de repente sí se me olvida personas. ¿Eso es muy común o es parte...? No te importan las personas. Ya está haciendo... No, es que luego se me olvidan cosas o palabras. Cada quien tiene como que un parámetro y hay cosas que se nos pueden olvidar y es normal. Muchas veces estamos cansados, si no dormimos bien, si estamos muy estresados, esa parte de la memoria se puede llegar a disminuir. Lo que definitivamente no debe de pasar es que se empieza a pasar mucho más frecuente. Hay gente que le dice, oye, pues, ¿qué pasó? O se te olvida, por ejemplo, el nombre de tu pareja. O sea, eso ya es otro nivel completamente de problemas que no queremos tener. Sí, o sea, alguna cosa es que digas tú, ay, ¿cómo se llama el muchacho que vino el otro día y nos regaló, nos trajo unas emas? Eh, pues, quién sabe. Pero si dices tú, ay, ¿cómo se llama mi esposo o el nombre de mis hijos? Es este cañón. Allí sí, ¿qué ondas allí? Hay cosas que venden en la tienda que cerebros, eso no sirve para... ¿no ayuda? ¿Qué qué? Cerebros o para el cerebro. ¿Como vitaminas o qué? No sé. Hay muchas cosas que han tratado de vender. Así se llama, neta. El pincen y otras cosas más. Pero muchas veces terminan, no son cosas probadas, son cosas que agregan, ahora sí, un costo a nuestra vida. Y muchas veces hasta pueden tener efectos secundarios. Entonces, la verdad, dependiendo de cada uno de esos, hay que tener cuidado porque muchas veces no ayudan tanto. Y nada más estamos pagando una renta que no tenemos que pagar. Ok. Ok, no, Viri, doctor. Este, entonces, ¿qué onda? Este... ¿Qué hacemos para prevenir? Hay vitaminas para eso. Bueno, tenemos buenas noticias, mi querido Don Cheto. Ya están, aprobaron la semana pasada un nuevo medicamento para el Alzheimer. Entonces, es el primer medicamento que está aprobado que puede hacer una diferencia en casos cuando está comenzando o hay Alzheimer moderado. Pero el problema, o sea, la ventaja es que de todo el grupo, el 26% se mejoró. Esa es la buena noticia. Lo malo es que todavía no está tan perfecto. Este tipo de medicamentos se pone por vena cada dos semanas y tiene solamente el costo de 26 mil dólares al año. ¿Qué? Todavía tiene muchos efectos secundarios, el costo es alto, pero es la primera vez que tenemos un medicamento contra el Alzheimer. Entonces, es muy importante que si ustedes están teniendo, tienen un familiar que tiene Alzheimer, hay que platicar con su médico para ver si es una buena opción. Por ejemplo, si hay un paciente que toda la familia tuvo Alzheimer y ya empezó con los síntomas, y ya saben que la parte genética está muy importante, pues tal vez les conviene a ellos y hacer la inversión y todo eso, y muchas veces hasta el seguro puede llegar a cubrir por esto. Pero si estamos medio bien... Más o menos bien. Se le cortó. Se le cortó. Sí, pero bueno, la idea que era que si estamos más o menos bien, pues tomar todo tipo de precauciones. Si ya tenemos estas cosas, pues ahí qué, ni modo. Claro. El perdido a todas va a meterle allá lo que sea, lo que va a costar es y jale. Porque no, 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 muy feo, muy triste, sí, 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 es una enfermedad. Doctor Elan Chapino, le mandamos un abrazo grande. Recuérdenos, por favor, sus redes sociales, queridísimo. Con muchísimo gusto es DR-Chaps, DR-Chaps. Y ahí estoy para ustedes en Instagram, Twitter y también ahorita ya en Threads y en la página de YouTube. ¡Cuál febio! ¡Venga, con todo! ¡Qué bien, tres y todo! Sigan al doctor Elan Chapino, hoy les debemos de la de doctor Papi, porque la Ferrari no ha llegado. ¡Regresamos! ¡Correcto! ¡Son chato al aire! ¡Gresamos! 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 las tres de lo del libro de que están en el hospital como esta familia buenos días el libro de que aprendan a nadar sin saber nadar y está en el hospital y sabe que estamos al aire y después del doctor vale la gente aquí pidiendo la del doctor papi sazo allí me llegaron miles y la gente que la gente escucha el segmento por las jaime no hay perron bueno estamos aquí este en vivo ya todo color en este 10 de julio cuando al puro millonzon señor feliz de la vida es para andar al millonzon ay pues vivir la vida oiga yo no desacuerdo a ver en nuestro segmento un de te chino yo solito estaba viendo que ganó la mis universo de holanda pero del transgénero no sé si hubo mis universo bueno o sea de detrás de mis transgénero dos dos mil veintitrés bueno si hay mis transgénero pero la bronca es que también la van a poner o va a concursar para mis universos ya concursó la de españa eso sí está chido ya concursó la española no también una venó una de españa sí sí que no que no querían concursar ninguna pero no está chido eso como que es pues no eres fanático de el de los concertámenes de billetes o sea de por qué quiero entender tipo y no más quiero entender pero porque guay es que es participar en algo que llevas no sé a lo mejor hasta ventaja si lo quiere ver nombre cuando un vato va a estar más guapo que una morra no pero lo mejor en las estrías no le dan no tiene el cuerpo yo tengo que terminar tanto estrellototas pero cuando es una mis universos con estrías si nunca ya puedes alegar en varias cosas pero no sé si en eso yo nunca he visto literal en los certámenes una morra con celulitis nunca he visto una morra con estrías no he visto una morra que tenga un rollito extra no pues también los maquillan como no las imperfecciones que debes de tener no güey pues que vas ante un proceso un pre proceso muchas cosas externas tú no no externo si no no se me hace chido que no que uno que era hombre ahora que es mujer que no a mí no me importa que te enseñes como mujer está bien si te importa porque te está le estás alegando de algo no 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 me afecta tú si te gusta ser mujer y eras hombre no tiene nada no sé que si te guste pero porque por ejemplo y no porque ya quiera ser mujer tienes que ahora competir con las mujeres en la que ganó es que estaba en natación y está rompiendo los récords en ese aspecto es debatible en cuanto a lo de las cosas de deportes deportivas es muy debatible allí si entramos en un debate en lo de la belleza o sea está guapo no digo que no pero no se guapa pues no es guapo es guapa ya me imagino el chino así con la güera güera tráete las palomitas porque ya se llegó el momento de ver mis universos deja que las mujeres que están en el ser tan se quejen mi mamá la veía mucho por eso y es que tú no sabes la historia de la morra está de holanda a mis historias me vienen valiendo lo que es eso al final cuáles tus historias cuáles historias te vienen valiendo eso de que ayer a hombres mujeres la historia normales aquí es hay cosas para mujeres de cosas para hombres punto se acabó pero ella no se ve como que no se ve a todas una pregunta muy sencilla muy sencilla tú ahorita tienes tu computadora abierta en una foto que ves pues una morra aparte ella no ella no la historia es de que ella no quería el nadie de las de holanda quería concursar en el certamen de mis universo entonces le dijeron no saben qué chavos este necesitamos ahorita que nos represente en el examen de su nivel en el certamen de mis universo y nadie quiso y ella levantó la mano y dijo yo compito y pues ella fue no no ahora digerten ac y y comercial. ¡Señor! Sí, la dijo yo, pues Nike, eso pues yo compito y o sea, fue. Ahorita regresamos después del corte y comercial. ¡Oh, my God! ¡Sí, señores! ¡Ahí andamos, familia! ¿Cómo andamos? Ahí se levantaron así como que apenonas, apenonas. Yo me desperté a las 2.27 a la mañana y ya no me pude dormir, ¿vale? ¿Por qué? ¿Quién sabí? ¿2.27? ¿Quién no me pude dormir? Y yo dije, a ver, me tienes sed, no me pude dormir, no me pude dormir. ¿Trae alguna preocupación? ¿Qué tenía? ¿Nada? No, anduve bien tranqui. Anduve bien tranqui, neta. ¿Será porque me dormí bien tempranísimo? Pues sí, ¿a qué hora se durmió? Ah, yo creo que onda como unas 7 y media, 7 y 45. Oh, hell no. Hell no, guá. ¿Quién se durmió a esa hora? No. A esa hora yo apenas me estaba yendo de mi casa para ir al cine. ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Eh? ¿Ayer? No, o sea, digo que a esa hora... ¿Ahora fuiste al cine? No. No, digo, o sea, a esa hora normalmente... Porque yo ahorita que salí para allá te vi oía viendo que fuiste a ver la de la mona, la de la mona. ¿Te gusta ver puras de terror? ¿En series? ¿Cuál mona? Ah, la de en series. No, ¿cuál mona? La de en series. ¿Sabe cuál va a salir que se ve que va a estar perra? La de la monja. No, no, me cambies el tema. ¿Fuiste al cine? La de la monja. ¿Fuiste al cine? ¿Fuiste al cine? Ah, no, yo vi la primera y no me gustó. No, pero sí se ve perra que la segunda. No, no hay que preguntarle con quién. Pues ella sabrá poder ir con quien era, hasta con el dueño del cine. Exacto. ¿En la que sí? Claro. Yo te apoyo, hija. Gracias, viejo. Como el viejo no quiere ir al cine conmigo, pues tengo que ir. Oigan, este... Conmigo no fue, por eso aclaro. ¿Qué no se vas a platicar de la garganta del pulpo? Señor, hay un hombre que empezó a sentir náuseas. Muchas náuseas. Como que le empezó a dar asco. Tenía ganas de vomitar. ¿Y no le encontraron los médicos un pulpo entero alojado en la garganta? Oh, hell no. Oye, pero vivo. O sea, pero... El hombre vivo. ¿Son divididos en la playa o qué, güey? No fueron al hospital de Singapur a los 55 años. Es que el hombre compró un plato exótico que incluyó una criatura marina de varios tentáculos. La cuestión es que él se lo comió... Crudo. Crudo. Pero yo no sé si estaba chiquito o algo y le creció, pero estaba completo en la garganta. No, es que el pulpo es... El pulpo para mí es el animal más misterioso, más perrón del mundo. ¿Por qué? Porque tiene tan... Cada tentáculo es un cerebro. Cerebro. Un cerebro. O sea, haz de cuenta. Nosotros tenemos un cerebro que nos hace hacer lo que es. Nosotros, el cerebro, manda... Bueno, no todos. Algunos no. Pero manda las señales. Mueve el dedo. Mueve el dedo. De la pata. Camino. Esto, todo. Un cerebro que es el que controla todo el jale. El pulpo tiene nueve. ¿Meta? O diez o nueve. Cada tentáculo tiene su propio cerebro. O sea, piensa aparte. Uno agarra esto y el otro dice... A ver, yo voy a agarrar por acá esto. O sea, cada tentáculo. Pueden tener el tamaño. Pueden medir un metro. Y pueden caber en una botella de agua. No es cierto. O sea, madre. O sea, esa madre. ¿Y cómo? Ah, pues porque no tiene huesos. Está slimy. Pero todos modos ve las dimensiones. O sea, para mí se me hace un ser bien acá. Pero es que allí en ese país se comen crudo, literal, las cosas. Y donde el pulpito está llena. Sí. Ay, tan bueno que es. Pero así no, miren pedacitos en un coctel. ¿Cóctel? En un coctel. ¿Cóctel? Con camarón. Y pulpo. Ay, no. Es medio asco ahí el pulpo completo en la garganta. Imagínese. Y este... Ay, chiquita. Ay, chiquita. Mira, vale aquí, güey. Hipócrita. Me ponen de pechito hipócritísima. Mira, este... A mí sí me dio asco. Nunca han probado en el The Holy Garden el calamari. Sí, frito. ¿No lo han probado las brasas, el pulpo? Pero calamari es tío. Ay, a mí me encanta el pulpo a las brasas. Es una cosa. Pero no cualquiera sabe hacer pulpo. No, tienes que ir a un restaurante perro. No, es que si está duro, no supieron hacerlo. Algunos dicen que tienen que hasta masajearlo, otros que nomás ponerlo en agua y otros que... Ya cuando se la chicharren así los patas. ¿Pero qué? Cuando ya los tentáculos se le pongan la cena, así como para acá. Enrolladitos. Ya está listo. O sea, ya está muerto. Y ya los partes ahí en pedazuquis. Está chulada. Ya mejor no hay que hablar de comida, Val. Pero sí puede pasar... Usted todo lo relaciona con comida. Yo le estoy hablando de algo asqueroso. Es que el vato no se lo pasó, no se lo pasó. Es que los pulpos son mañosos. Volviendo a eso. Tú te tragas un pulpo. El pulpo, allá adentro, va a decir... Ay, ahí, ahí, ahí está el ácido... ¿Cómo se llama? El que tenemos. Sí, gástrico. Esa madre gástrica se va a ir a ver Pondi, güey, salí. Porque sigue vivo y es muy inteligente el pulpo. Mira, los pulpos hacen hasta sus propias fortalezas. ¿Cómo? O sea, ahí juntan como pedazos de cosas y hacen sus fortalezas. Las casitas, pues. Las casitas y las cargan y... Y no, miren, se camuflajean así, cambian de color y no, va tú. That's so cute. Entonces, el pulpo obviamente estaba vivo por muy chiquillo que te lo hagas tú comido. Si te lo comiste de cuatro pulgadas así en el chiquillillo, chiquillillo, ese pulpo va a andar allí todavía. Pero aquí son cuatro pulgastas, ahí. No. Ese pulpo... ¿De mí qué estás hablando, estúpido? Te digo algo nomás para que te... Nomás para que no puedas... Para que te vomites. Vomites. Ese pulpo que le encontraron al amigo iba para afuera cualquier rato dormido. ¡Ay, no le hagas así, viejo! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco, qué asco! Porque para allá iban pulpeiris. Por eso iba, vamos, para arriba. Viejo, neta me voy a vomitar. No le hagas así. Él, Cavi, por cualquier tracto digestivo. Por lo que sea. Y el pulpo no sigue para allá, para atrás. Tuvo que haber sido un pulpito chiquito. No, no, no. Viejo, no va a ser un mendigo pulpote. ¿Cómo no lo vas a sentir? No, tampoco es el cracking. Dicen tampoco también. No restoration, please. Pues sí. No es el cracking, pero es un pulpo. Un pulpo, ¿qué te parece? Un pulpo de qué? ¿Cuatro pulgadas? Viejo, hay pulpitos cuando vas a los restaurantes que están así. Yo pensé que eran de esos. Un pulpo más o menos de tamañillo. ¿Quién se va a tragar esa cosa? Se lo tragan, esa raza traga bien machín. Y luego, si se va como agua. ¡Ah! ¡No! ¡Qué asco! Nomás quiero decir una cosa. El pulpo se le iba a salir por la boca así, compa, para quedar en libertad. Sí, sí, sí. Y a huevo que sí. ¡Qué asco, güey! Se hubiera esperado así lo castellos. ¡Súper asco, güey! O sea, no hay que ver, güey. Siempre sí, ¿verdad? Deseaste, súper asco. Los pulpos tienen que andar en la beach, en el water, güey. A la beach, la madre, sí. No hay que ver. ¡Ay, no! ¡No! Es que, entonces, sí, pues, entonces, ya te dejo. ¿Te gusta el pulpo, Chino? Más o menos, no soy tan... No, pero ¿en qué te gusta el pulpo? ¿En pick your pack? ¡Ay, Karen! ¿En qué te gusta el pulpo? ¿En ir a agarrar partes? No, ¿te gusta en qué? Más o menos en qué... Ahí te lo dicen el pulpo, madre. No, no. O sea, ¿en coctel sí o qué? ¿En qué te gusta? Es que no soy muy tan fanático de los cocteles. ¡Ah, ya! Ahí va. ¿Te gusta el pulpo, Yiselle? No, man, sí o perras, no, ya. ¿Sabe quién tiene un pulpo bien perro y lo hacen en ceviche? Eh, Javier's. Te hacen como un trío de ceviche de camarón, ceviche de pulpito y ceviche de ají o... Anyway. ...or fish. It's bomb. Oye, a las brasas. ¿Te gusta el pulpo, Say? No. A ver si me gusta el pulpo. ¡Ah, vaya! Gracias, señor. A las brasas es mi favorito o al horno, sí. ¿Te gusta el pulpo, Ferrari? No. ¿Why not? I don't know. Yo cuando ordenó el caldo de... ¿Cóctel? A ver, ¿el caldo del Siete Maris o el cóctel? El cóctel. Nunca brillarás ante la sociedad. Pero, Ale, ¿pa' qué se los quitan? Nomás dile, nomás un cóctel de puro camarón. ¿Para qué le quites el pulpo? No, es que yo no lo ordeno, señor. ¿Yo es que lo ordeno? Ay, no. Por eso no brillas, hija. Nadie te saca a comer por el mismo. Por el mismo. Sí, pulpo. Un cóctel de pulpo y camarón. Yo acá le quito el pulpo. Ay, no. Oh, my God. Ay, no. Ok. ¿Puro camarón? ¿Para qué lo pido? O sea... A mí sí me cuachalanga, fíjate. Ay, no, el hay que... O sea, a mí me gusta así sentir esa consistencia de... No, no. Si está baboso, no lo hicieron bien. Pero hay un chiclo, hay cierta chiclosita. Muy poquita. Sí. Si está arrebatado, no está bueno. Sí, ajá. A mí no me gusta que esté chiclosísimo. Ni que esté duro. Hay un término perrón. Pero para que lo tenga así un lugar perrón es difícil, ¿eh? ¿Mi mamá hace un pulpo al mojo de ajo, viejo? Pues sí, pues yo qué, güey, me gano. ¿Pues nunca va? Sí, tu mamá hace muchas cosas. Pues sí, pues un día invita a mí. O siempre lo invito. En la casa nomás a mí me gusta el pulpo. ¿Neta? Sí, a los demás no. Bueno, a Encarnación también le gusta el pulpo. Vamos a la casa de mi tía a comer pulpo, póndele. Sí, aquí, aquí, ¿verdad? Bueno, ya les abrimos el apetito, pero también lo querían. Mucha gente le dio asco así. De que el pulpo iba para afuera, iba para afuera. Por arriba, por abajo, pero ese pulpo iba a salir, compa. Sí, yo sí. Esos mañosillos. Por abajo iba a salir, pero muerto. ¿Tú no has visto un pulpo? Cuando lo agarran y lo meten a una botella y le cierran la botella bien cerrada y el pulpo desde adentro le empieza a dar vueltas a la tapadera. ¡Qué manche! Hasta que se vuelve a salir. Solo se destapa así. Sí, antes se va a... Es, güey, es... ¡Neta! Inteligentisimísimos. Eso no lo había visto. ¡No se manche! A ver, encénme el video. Andaba yo, True Story, ¿te acuerdas de este? ¿Cuándo fui a Osnar? Que les dije que fui a Osnar así como un mes. Un mes, más o menos. Andaba yo caminando por Osnar así en la playa y de repente, Ivali, que ve una... Estos pájaros, estos pájaros que se parecen al chino. Gaviotas. Es una gaviota. ¿Por qué se parecen a mí? No sé. Y de repente, Ivali, que baja la gaviota así al pie de nosotros y que agarra un pulpo de la agua, de las rocas, y que se lo lleva. Y yo así viendo y... ¡Ah, será un pulpo! Se lo llevó y lo puso arriba de un... como un barquito que había y lo empezó a picotear hasta matarlo. Y el pulpo se quería ir y lo jalaba y... ¡No manches! ¿Para comérselo? ¿Eso qué? No sé, nomás... No sé, se me subió. ¿Puedes decir que el pulpo se escapé? ¡Algo sí! ¡Algo sí! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! Siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero... ¡Hacemos lo que se puede! ¡Bienvenidos a Naughty Chat! ¡Señores, familia! ¡Buenos días! En este 10 de julio andamos a todo dar, a toda madre, a colores. Dijeran en el rancho, Giselle Bravo, el chino al aire, ahí García Solillo los controla, la chica Ferrari, y nosotros hemos... Las chicas superpoderosas. Si fuéramos un grupo... ¡No, Tiche! No, si fuéramos un grupo, este... ¿Ah, de música o qué? ¿Qué grupo seríamos? ¿Timbirichi? ¿No? ¡No! ¡Rebelde! ¡Oh, yes! ¡Ah, Gary! Lo comía. ¿Quién lo comía? Yo veo como Chicoche y... Y la crisis, ¿verdad? ¿Qué es eso? Chicoche y la crisis. ¿Quién pompo? ¿Quién es Chicoche y la crisis? Chicoche, ¿quién pompo? ¿Quién pompo? Y te agarró el temblor en casa de la vecina. Chico... Y te agarró el temblor, ¿no? ¿Qué y la qué? Chicoche. ¿Y la crisis? Uno así de pelito, así de... pelito, así de ollita, con bigote y le... Víjole, mi perra vida lo había visto eso. ¡Dónde, no cabe! ¿Dónde está gente? ¿Tiene pelo como de peso plúmaro? No. No, 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 no. Parece que tiene peluca. Pluma tiene aquí la desrebajada a los lados. ¿O sea, era un grupo? Sí, un grupo muy grande, bien, un grupo muy grande. Un grupo muy grande. ¿Qué fresilla? ¿Hoy a sandalas? ¿Andas hora? ¿Andas de un fresa? Que estoy a punto de hacer yo una milkshake. Mucho comil. A punto de hacer mucho comil, güey. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. ¿De dónde era él? De Ciudad de México. Y era un gran músico, chicoche, musicazo. ¿Tampoco tú, Ferrari? ¿De quién? Esa es otra generación. ¿Cuál es la otra generación? No, no, viejo, look. Estoy viendo en qué año era chicoche. Creo que es 70, 80. Porque no habíamos nacido, no manche. Murió cuando todavía Giselle no nacía. De Kenchon, de Kenchon. Mis papás todavía eran muertos. De Kenchon, ¿no? Esa sí la he escuchado yo. ¿Ya ves? ¿Quién popó? Los nenes con la nene, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena, ¿no? Esa no le gusta, Zahid. ¿Por qué? No, sé. Los nenes con... Si le gustan los nenes con los nenes, la nena. Esa es la canción favorita. ¿Era muy open-minded desde ese tiempo? Los nenes con los nenes. Las nenas con la nena. Los nenes con los nenes, la nena. Voy a callar. Señor, bienvenido. Me acompaña. Qué falta de respeto. El señor chino, señor, es un hombre que la suerte y lo persigue. Sí, pero él es más rápido que ella. El chino. Correcto. Oye, ya ves que el Megamilion está bien... Tiene un buen guato. Entre los dos, un billón... Sí, mil millones de dólares. No te pases. Dios me libre a mí de tener dinero. Ay, yo sí quiero. Yo sí quiero. No, no, no. Yo me convertiré en una cosa muy fea. Ponme a prueba. Sí. Mire, feo ya está. Ah, ya está, ¿eh? ¿Ya estoy qué? Feo. Bueno, pero no lo digo físicamente. ¿Usted cree en verdad que no tendría la capacidad mental para tener un dinero así? Mire, Powerball se juega hoy 650 millones. Oh. Si se lo gana, le darían en cash 328 millones. Échimelos en cash, en carretilla los güeyes. En carretilla los quiero. Y el Megamilion se juega mañana 480 millones. Si gana, le darían 240 millones. Juega lo chinito, juega lo. Yo tengo miedo que el día que lo juegue me lo voy a ganar. Y luego. Oh, no, 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 que es que el viejo ya se podría ir a retirar ahí en una montaña, hacer lo que usted quiera. O lo haya en Montana y vaya solo. Dejar a la encarnación con su buena perilla. Ahora el no tengando la tabla de gana ya solo. No quiero nadie. Cada quien me escoge un número, ¿no? Ya. Ah, pero de cuánto vamos porque tenemos que poner reglas, porque luego, luego vienen y si nos andamos peleando por la televisión que dejó el señor que se murió horas por horas por 700 millones. No, usted juegue a la que sea para usted. No, 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 no. Yo no les voy a dar nada. Yo para empezar yo no voy a Dalis. A ver, ahí le va. Son seis números. 1, 2, 3, 4, 5 y Kei, Yanel. Ahí están. Yo no voy a Dalis porque Carmela no me va a dejar Dalis. Guay, ¿por qué no? No, no va a dejar Dalis. ¿Por qué le va a pedir permiso si es usted? Porque ella la de ella después es la patrona, pues ella es la dueña. Es la patrona. ¿Ya? Ahí no. No, no va a dejar Dalis. A Pilmamadoy. Ni modo, pues, ni modo, lo que diga la Leona. Para aquí quede tanto dinero a su edad, ya se va a pelar. Repártalo. Para ayudar a la gente. Pues bájelo, aquí estamos. No hay dinero que alcance para ayudar a la gente. Ya, la neta. Pues me voy a comprar yo una isla, güey, ya para irme yo solo allá, solo. Allá en una isla solo allá. Que estaría bien chido va a comprar todo. Sí, una isla para mí solo, nomás allí yo. Y nomás habla por teléfono. Tráguenme, por favor, comida china, el pan de exprés, por favor. Ya que llega un helicóptero y me la viente ahí. Helicóptero. Helicóptero. Ey, traen mis carnitas peruquero, carnitas de quiroga. Vayan sin el hielo, vayan hasta quiroga y me las traen. Y ahora, las carnitas de quiroga son las mejores, la verdad. El mundo, pues ahí se hicieron. Así, como así, para eso sí me gustaría ser rico, para hacer ese tipo de cosas. Buenas, buenas, comidas. Su DoorDash sería. Este, mmm, quiero pizza. Pizza. De la, Little Cesar. De Little Cesar. Sí sabe que existen aplicaciones que le llevan la... No, pero no estás en la isla. Sí, me digo Cesar allí. Pero... Ay, qué asco de... Buenas perras, cuesta ahí. Diga que ofreció, diga que ofreció. Qué asco, está bien, perra. ¿Qué pidió que era yo allí? Están a seis dólares, ¿de qué hablas? Ya subieron, sí. A ver, quiero papas con tomate y cebolla y mucha manteca, pero quiero de las que hace mi comadre en el rancho. Vayan allá que me haga. Así, así, ahí me gastaría yo mi feria, en puros viajes. sí, y a qué vinieron al rancho. Pues, ¿qué es tiquere frijoles? Ah, sí, así, ¿o? Señores, bienvenidos a Notiche. Qué ridículo. Perdón que sea de vida simple, hijo, perdón, perdón que sea de vida simple. Oye, Notiche, uno hablando de dineros y aquellas tormentonas tan feas. Ay, ay, picó culebra, picó culebra en Nueva York. ¿Culebra? Culebra de agua. Ah. Como en los ranchos, pues, que pica la culebra. ¿En Nueva York? En los ranchos no pica la culebra, señor. Ese es un mito que pica. Vamos, mito. Es un mito que pica la culebra. La culebra pica en los ranchos. No muerde, no muerde. Yo creo que en Nueva York picó culebra. Señores, afectan inundaciones de la culebra que picó en Nueva York. No pico en la culebra. Sí, hombre. Pero las culebras no pican, muerden. Pero esta es culebra de agua. Sigues freseando bien ahorita. Algo pasó, pica la semana. Algo pasaste, ¿con quién te juntaste el fin de semana, güey? Sí, güey. Porque es súper obvio. Ya no viste con un frecita, güey. ¿Estabas con quién? Con Santi, con Pato, ¿con quién estabas? Porque estás freseando bien más bien. ¿Por qué traigo mis brackets? ¿Por qué, güey? Y traes a mí. Traigo mis brackets. No, ¿cuáles brackets? Yo traigo y no ando freseando. ¡También! Ándale, Traberry Shortcake. ¿Un muerto y tres heridos? Sí. Aña, este, un muerto y tres heridos luego de que un hombre hispano disparó al azar desde un escuro de Nueva York. Les tengo todos los detalles. Además, popular bebida entre jóvenes está bajo la lupa por exceso de cafeína. Todos los morros la quieren. ¿Cuál es? Ahorita te tengo los detalles. A ver, esa noticia me interesa mucho, tú. Hombre, está de moda. Está bien. Tenemos rival. México nos toca a nosotros, los jamaiquinos. Le cae aquí. México, Jamaica, Estados Unidos, también se las vio, ni se las vio negras ayer cuando ya le andaba con los canadienses. Ya hay semifinales de la Copa Oro y en los espectáculos. No, dale. Ya fue papá. ¿Ya fue papá? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ya me va? ¿Ya me va a dejar de decir? Ya. Por favor, Ferrari. Publican demanda de divorcio de Ricky Martin. Él pidió el divorcio. Él pagará todo. Él mantendrá a Joan Joseph. Pero la custodia será compartida. Le tengo los detalles. Aseguran... Ah, pues tienen morro. Aseguran que habrá nacido ya el niño de Nodal con Kazoo y Karol G triunfó en la Premier Mundial de Barbie. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Ya se estrenó la de Barbie. Ayer fue la Premier Mundial aquí en Hollywood. Convertieron todo ahí el paseo de Hollywood en un set de Barbie. Muy perrón. ¿A quién ahí la vamos a ir a ver? Obvio. Ah, yo sí. Yo también. Ay, se ve perra. Luis, ¿la quiere y ve? Ya. Ya que... Ya que... Alert, alert, alert. Alert, alert, alert. ¿Qué está pasando aquí que se prendieron? Sí, aquí me llegó ahorita una alarma de... Es la del fuego. No, me llegó a cuatro millas aquí la pita. El monóxido de alarma. Bueno, empezamos con la noticia, señores. Ay, qué tormentones bien fuertes. Y un aguacerón. Y hoy se miraban las crecientes. Virgencita de Guadalupe. Unas corrientotas que iban arrastrando a que todo carros y todo pedazos de plásticos y árboles y todas las corrientes bien fuertes. Y eso es mi... La creciente iba muy fuerte. Así dicen en el rancho. Estoy hablando de New York. En Nueva York, estas intensas lluvias que provocaron inundaciones extremas en el Valle de Hudson, allá en New York, causando la muerte de al menos una persona en New York. No, a ver, no le digas. New York. Pues New York. I am de New York. What do you know what do you do? Maybe. Sí, señores. El Servicio Mentirológico Nacional ya emitió advertencias por inundaciones que trucha arrasa. Así dijo el Servicio Mentirológico. Trucha arrasa porque luego se puede venir la creciente y muy gacha. Eso fue lo que dijeron. Una persona ya murió. Ay, qué fuerte y qué fuerte ha de ser morir o gaú. Muy feo. Ya sé que es esperante, ¿no? La ruta estatal no, no hay BIDW. Nine West, yo creo que, ¿sabes? Está inundada. Así como Palisades Interstate Park, güey. Pues ahí se ve la aguacera, unas corrientotas ahí y la creciente y muy fuerte. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo el corazón. ¿Eres tú, maná? Ahí estuvo la noticia. Picó culebra en Nueva York. Adelante. Friselle. Friselle. Friselle, bravo. Ya, viejo, sea serio. Una persona murió y otros tres resultaron heridas después de que un hombre armado disparó el sábado una pistola semiautomática desde un scooter en un aparente tiroteo aleatorio en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con la policía. Resulta que el sospechoso es un varón hispano de 25 años y con un arresto previo en la ciudad, quien fue detenido por las autoridades dos horas después de que realizó los primeros disparos. Esto sucedió alrededor de las once de las mañana en el distrito de Brooklyn y continuaron un poco después que el vecino de Queens informó la policía de lo que estaba pasando. Todavía no saben el motivo, viejo, pero no era como que iba directo a una persona, solamente el morro agarró y empezó a dispararle al azar, lo que causó una muerte y tres heridos. Oye, que chicochera de Veracruz y Tabasco, que según nació en Tabasco, pero que él dice que era de Veracruz. Vamos a Tabasco. ¿Y qué tiene que ver chicochera ahorita con lo que está hablando de que murieron? La raza porque me está diciendo que no era chilango. Válgame, ok, ¿y lo qué? La primera víctima fue un joven hispano de 21 años que recibió el tiro en el hombro y poco después un anciano de 87 años también fue el que falleció, el que le disparó por la espalda. vea, tío, hombre. Ya sé, viejo. Y cosas así, todas las matazones. Y random ahí en la calle, tú. No sabe uno, no sabe uno. Yo el otro día le dije a Brian, ¿quién sabe dónde fue? Y me dijo, aquí te espero. Le dije, no me esperes afuera del lugar, métete para adentro, como que no sabe uno, un loco, ahí meta para afuera. No es métete para adentro. ¿Cómo no? Nomás métete. O sea, si te vas a meter a un lugar, ya sabes que va a estar adentro. Yo creo que es el métete para adentro, porque él estaba en un lugar, como en un mall, y le dije, yo te recojo, pero métete para adentro del mall. Ya cuando usted y yo allí en el randabao, yo te hablo. ¿En el qué? En la glorieta, que aquí le llaman randabao. Cuando está en la glorieta. Oigan, y yo sabía que se decía así. ¿A poco se llama? Aquí casi no hay glorietas en Estados Unidos. Eso es más de México. Ni una huella, conozco dos glorietillas, chiquillas, pero en avenidas grandes no hay, nomás hay como en Cá y chicas. Y le dije, en la glorieta, igual es la glorieta en el randabao, randabao, se llama randabao. Dije, métete, métete para adentro. No, 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 métete. No, es que yo no le puse ir a él, métete, porque él puede, 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 puede para interpretarlo. ¿Cómo? Yo le digo a mi hijo, que se meta en las drogas o se meta en las pandillas, va a decir, tú me dijiste, métete. Que me metiera. Por eso mejor le digo, métete para adentro. Tengo que ser específico, porque si no, luego de ahí lo agarran uno. Bueno, sí. Vamos contigo tú, frente y de. Ya aprendió con carnación, así le decía, métete. Pues por eso, tienen que ser específicos con los hijos. Adelante tú, nariz de chilico, eres meño. Vamos a hablar. Aperte esa nariz, balí. ¿Eh? Aperte esa nariz, balí, no tiene forma la wey. Pues deme dinero. Es un tamal ahí nomás, ahí pegado. ¿Sí? Me la voy a operar. Ahora que te ganen los niños. Ahora, ahora. Ponte una. Sí, opérate la chino. Ahorita les pido sus manos para meterla. Ponte una allí perrona. Ya te dije, ponte labios y opérate aquí el huesito que tienes. Y celebro, también ponte. Como siento que te falta un pedazo. Vamos a la noticia y es que una bebida energética respaldada por influencers ha ganado mucha popularidad aquí en Estados Unidos y pues el día de ayer el senador Charles Schumer salió y dijo, a ver, necesito que la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos a la FDA investigue a la famosa bebida Prime. ¿Ustedes la conocen? ¿No han visto la bebida Prime? Sí, ¿cómo no? Conozco Amazon Prime. No, no, Prime es. No, la Prime, la Prime esa, esa. A ver. ¿Cuál es la Prime? A ver. Es una que empieza con P. Ay, pues obvio, señor. Ya sé, pero ¿qué tiene o qué? Bueno, el problema es que es una bebida energética y según se anuncia con cero azúcar que vegana y han sido latas de color así. Es que es porque es de Logan Paul. Exacto. Es la de Logan Paul. Yo sé más que sí la probé una vez. Entonces, el problema es de que como estos dos, ellos son los dueños, estos youtubers, y la hicieron tan popular y todos los morrillos han ido a comprarla. El problema es que es una bebida que tiene mucha cafeína. Valga mi Dios. Dicen que una lata de Prime tiene 200 miligramos por cada 12 onzas. ¿A qué equivale? A media docena de latas de Coca-Cola. Solo una bebida. Media docena. Mira. O casi dos Red Bulls. Dios me libre y vale. Si yo con cualquier cafecillo, güey, ando shaking. ¿Shaking? Shaking se dice. Ando shaking, la capola era el pichur. Ando yo, ¿verdad? Ahora, hay dos Primes. Hay una de hidratante y una que es la de la energía. Sí, esa es la excusa que sacó la compañía. Dijo, a ver, no, nuestra bebida no es para menores de 18 años. Hay otra bebida hidratante que se llama Prime Hydration. Es la que tienes que leer y esa supuestamente no contiene cafeína. 200 mil. Mira, ahí te va. Estoy en la página de la Prime Bebida Prime. ¿Verdad? Ahí te va. Que no sé la bebida Prime, no sé si la hizo Logan Paul o un Primi de él. Aguento, aguento. No sé qué está más feo. Si mis chistes malos odian él que se ríe de ellos. Vale. Las dos cosas. Bueno, ahí te va. La bebida Prime Energy es Amare tiene 200 miligramos de cafeína. Callate, esos paillón. Callate, tenga viento del güey. Le estoy diciendo medio docena de latas de coca. Ahora cuenta echando seis cocas o dos Red Bulls juntos. Según no tiene azúcar pero 200 miligramos de cafeína. Miligramos de cafeína hazme el favor. Sí. Es demasiado eso, viejo. A ti eso. 300 miligramos de electrolitos, cero azúcar. La temblorina al mil por hora. El problema por eso es que le está diciendo a la gente si usted y sus niños tragan esta bebida porque siguen a los youtubers. Mira, hay más para que se den un quemón chavalada. Un Móstich tiene 86 miligramos de cafeína. Exacto. O sea, ni siquiera la mitad. Un Móstich. Un Móstich. ¿Qué tal el Red Bull? Estoy 100. Esta tiene 200. Tiene más del doble que el Móstich de esta madre. Ahorita la raza en vez de asustarse están los de la construcción. Entonces hay que tomar Prime o Móstich. En vez de asustarse ya van a ir a comprar el Prime. ¿Es verdad? Sí. Qué miedo. Qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Es la cafeína que es el Prime. Es la cafeína que tenía el Prime. Sí, muy feo. Bueno, gracias Chinel Conde. Por nada, señor. Gracias por tu aportación a la sociedad. ¿Tiene su vallancito y toma Prime? No. Que sea hidratación. No, que sea de la hidratación. Hydration. No, 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 no. Hydration drink. Nada. El café descafeinado porque también el café pone... Y luego aparte le ponen vegano y luego Serious Sugar como para que... Es que ya la raza le agarró el au menso. Como que sea... Mira, es que ya la raza le agarró el au menso. Por ejemplo, aquí es ahí, es un gran ejemplo de que ya le agarró el au menso. ¿Qué? Porque a ti con que diga vegan, ya, ay, es vegano. No. Y este cae, este nomás. Sí. ¿Por qué no va a ser vegano si es agua huella? Nada. No, señor, porque muchos de los componentes y de los azúcares están hechos de... Animal base. Están hechos de hueso o de animal base. ¿Qué? Sí. Los... Usted sabe que todo lo que contiene gelatina y grenetina está hecho de hueso. Sí, claro, mi tío tenía... Ay, no manches. Él hacía grenetina. Claro. Mi tío tenía... Todo lo que tiene gelatina y grenetina está hecho de hueso. ¿Pero hueso de qué? Pues de animal. Cuero y cuero y cuero y animal. Mi tío tenía una fabriquita de grenetina. ¿A poco? Sí, allá de yo de chico. Y la mayoría... Y la mayoría de la fructosa de azúcar o la fructosa de maíz tiene grenetina. No es animal. No es vegano. Oh, pero quiero ofrecerte una disculpa. No me ofrezca nada. Ay, ¿por qué no? Investigue antes de decirme. Tienes razón. Eso es lo que aprendí hoy. Ya voy a cerrar yo mi bocico. Gracias. Voy a cerrar mi boca. Por cierto, muy bonita boca. Sí, la neta sí, viejo. A ver, venga. Carnojos. Con jugosos y carnosos. Béseme, si no, no voy a asustar. Pero quiero ofrecerte disculpas. Eres bien sentida, vale. Ya, pues ya. Bésemela, dile. Bésemela. Ah, la verdad también. Ok, bueno, tiene razón. Tiene razón. Vamos a regresar con el señor Agapito Padilla. Señores, ¿cómo se miró la selección mexicana? Yo como la cara de la Wendy en el GIF. No sé yo, vale. Yo lo vi, miré el partido y... Es que también es la selección más, la peor que ha tenido Costa Rica. Anda mal, Costa Rica. Pues te diré, que la tocaba más bonito que nosotros, vale. por eso. ahí está pues, regresamos. No le gusta que le digan a Agapito, iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Agapo. Agapo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, feliz inicio de semana, Don Cheto. Aquí estamos. Vámonos, ya tenemos semifinales en la Copa Oro. Buenas semifinales, digo, hasta donde cabe el fin de semana pasado, el sábado, Panamá no tuvo piedad, cuatro goles por cero en Catar. México, primer tiempo, malo, malo en todos los aspectos, una Costa Rica que jugó, pienso, pienso yo, su mejor versión desde toda la Copa Oro, el primer tiempo contra México, después ya se vinieron ajustes, el Jimmy los ha dicho ajustes en medio tiempo, y en el segundo tiempo, dos goles por cero le gana México a Costa Rica. Vamos a ver que México empieza a pensar bien y a calidar bien, ¿por qué? Bueno, porque también Jamaica venció uno por cero a Guatemala, que es su rival en las semifinales, pero el partido, Don Cheto, partidazo, Estados Unidos, Canadá, un fútbol alto, rápido, corpulento, estilo europeo, se miró el día de ayer por la noche, un fútbol muy bien, dos a dos, que fueron uno a uno en lo que fue el tiempo regular, después empatan en tiempos extras, dos a dos, se van a penales, y Estados Unidos pasa tres goles por dos en penales, pero de verdad, Don Cheto, veo muy, muy aventajado ya a este par de equipos, tanto Estados Unidos como Canadá, aunque Canadá haya quedado ya en el camino. semifinales, Jamaica se medirá a México y Estados Unidos se medirá a Panamá, así está, todo apunta, todo apunta, sino que Jamaica le hace lo mismo que le hizo a Guatemala a México, que sería la final soñada para la CONCACAF y para los ofensadores México-Estados Unidos. Pues quién sabe, tenemos que pasar por un equipo jamaiquino que son muy fuertes. ¿Ganamos o perdimos la vez que nos inventamos contra ellos? 1 a 0. ¿Perdimos o ganamos? Pero si no, Don Cheto viene con mínimos son de 6 a 7 europeos en Jamaica, y muchos no toman en cuenta todo eso, ya no saqué el Jamaica que sí corría mucho, pero no sabía qué hacer con la bola. Hoy no, el día que lo jugó con Guatemala, Guatemala que dejó sangre, sudor y lágrimas en el campo, pero que cayó con la cara al sol, bueno, el flaco Tena a punto de pasar y hacer historia y enfrentar a México en las finales, pero una Jamaica que sabe bien por arriba que le dolió mucho a Guatemala el juego aéreo, así que ese es muchas veces, Don Cheto, el talón de Aquiles de México, el juego aéreo. Sí, ¿Cuánto? ¿Pastamos 2-2 el último partido con ellos, ¿no? El último partido. No me acuerdo, pero sé que no lo tengo. No me dijeron a Jamaica pues ya era cliente de México, pero ese tiempo ya se acabó la tensión, ese tiempo ya se acabó. Tito Padilla, ¿qué hubo visto a la selección mexicana? O sea... Le digo, primer tiempo, Don Cheto, que la verdad fue uno, yo pienso que fueron los mejores 30-40 minutos de Costa Rica, no dejaba a México cuadrar dos, tres pases, apretó bien, mordió cada momento de la pelota, después ahí movió sus piezas de ajedrez y ya va a ser un segundo tiempo más abierto, Sánchez, ¿no? Don Cheto Sánchez merece ser titular, yo sé que está ahí tanto Luis Chávez está ahí también, el machine está Luis Romo, pero este muchacho de verdad la está rompiendo, la está haciendo muy bien en la media cancha, metió gol, el gol del triunfo, pero vamos a ver, un México que si juega de esa manera como el primer tiempo, Estados Unidos lo hace triza, don Cheto, la verdad. Oye, si tu padilla, este, dígame, señor Don Cheto, pasamos al fútbolicano si gusta, pasar al fútbolicano, pues este, es que hubo, pues lo de jurado que luego ahí lo criticaron por lo que hizo el muchachito de Chivas que volvía a anotar, se va a llevar el partido aburrido y sismo de Pumas, ya sé, en la enta asistió, oiga, y le están dando con todas las islas de la América, eh, dicen que el señor Edgar Riola, se dejó llevar y mangonear por, no, digo, el presidente de la federación por el dueño de las águilas que porque como según el paso no estaba bien, pero lo que pasa es que Águilas de la América según tenía, tiene bastantes bajas y no quiso jugar, a lo mejor lo aplazaron de la América y se vieron ahí para el lado de la América, pero bueno, yo... Pasado viernes arrancó la segunda fecha, Santos le gana a Puebla un 3 por 2, empate desde Caxe y Tijuana 1 a 1, Cruz Azul cae, es el último lugar de la tabla, Don Cheto, Cruz Azul, 2 por 0, los del Tuca Ferretti, ya lo dijo usted, los de Guadalajara 3 goles por 1, está bien, y este muchachito Padilla le está haciendo, ahora salió de titular, le dieron la confianza y no defraudó, empate entre Juárez y también los Tigres 1 a 1, a Pum, y Mazatlán 0 a 0, Monterrey le gana la clase 1 por 0, pues pusieron a Querétaro contra Águilas y el día de hoy pusieron a la jornada a dos, a qué hora, 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, León recibirá a Pachuca, Don Cheto, ya terminó, ya terminaron los juegos entre los americanos y el Caribe, México se lleva absolutamente todo, 353 medallas en total, 145 de plata y 100 de bronce, así están, los primeros cintos fue Colombia con 244 en segundo lugar, en tercer lugar Cuba, 196, cuarto lugar Venezuela, 159 y en quinto lugar República Dominicana que dejó en el camino a Puerto Rico con 111 República Dominicana. Buen fin de semana, Don Cheto, buen fin de semana. Tito Padilla, bienvenido, pues, y Jín, a este inicio de semana, gracias por los deportes y nos escuchamos mañana. Un placer, síganme en mis redes sociales, Necesito Padilla, 7-4, todo lo que es en el espacio, Necesito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram también, en Twitter, en la prensa, también ahí andamos, yo me voy, me borro, yo me voy, me borro el estupo, desaparece quien dijo, Juga Deportes, Necesito Padilla. Ay, síganme en la replicación. ¿Qué edad? ¿Lo dijo con miedo edad? Sí, no, de la trenza. ¿La cuál, la cuál, Tito, la cuál? La trenza, la trenza, la trenza. Ya está ahí. Sí lo dijo bien, la trenza. Le da miedo, así le da miedo cuando es en inglés, lo dice y luego, luego, sí, porque el juez fue americano y eso, para que no lo agarremos en la matada. Déjame eso. Yo la he hecho también, por eso la sé. Sí. Don Cheto. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque el día que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al aire. Intenso. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes, lunes, de seguir rechinando el catre. ¿Por qué me dices intenso? Siento que eres intenso. Sí soy. Tú no te consideras intenso. Sí soy. Qué bueno. Eso puede ser bueno. Sí soy, sí soy. No, Dios hizo su live de que por qué no estuvo con Verastegui. Nadie le preguntó. ¿Hiciste live? Si tú no sabes, cállate el perro, cico, perdí más de 1,500 seguidores, los que tú no ganas ni en una semana. No, pues sí. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Perdí más de 1,500 seguidores. ¿Por qué no estuviste? Sí, porque la gente me empezó a decir, me empezó a decir literal con esas palabras mucha de la gente que estaba enojada diciendo que yo no respeto cuando alguien tiene opiniones diferentes a mí. No, pues no sé. Lo que yo le quiero decir a la gente respecto a eso y se lo aclaro muy bien es que yo puedo tener una conversación o una discusión acerca de gustos y de preferencias. El día que ustedes entiendan que la sexualidad no es un gusto y una preferencia, ahí hablamos. El gusto, no es un gusto y una preferencia porque yo no estaba, yo no estaba cuando nací en una vitrina y me dice ¿qué prefieres? Sí, pero no. ¿Qué te gusta? Entonces, no, no, el día que ustedes entiendan el día que ustedes entiendan que la sexualidad no es un gusto y una preferencia, ahí hablamos. Porque mientras tanto, mientras ustedes sigan creyendo que son gustos y preferencias, ustedes tienen una fobia disfrazada. Entonces, ahí hablamos después. Pero en cuanto a estar aquí, yo no, pues yo estoy de acuerdo que si no estabas a gusto, pues ¿para qué estabas? Yo preferí que no estuvieras porque a lo mejor le ibas a preguntar cosas que no iban al caso. Este programa, que yo respeto mucho además, es un programa donde a los invitados los hacemos sentir en casa y los hacemos sentir bien. No es un programa de confrontación, no es un programa para venir a pelear y a discutir. A nosotros nos gustan en este morning show que el invitado se sienta con ganas de volver. Si yo, como productor, cuadré la visita de Eduardo Verástegui, esa fue mi parte profesional. El señor llegó y en cuanto él entró por la puerta, yo me fui por la otra y ¿hice algún escándalo? No. No, él ni se enteró que yo estaba aquí. No. Y yo cuadré la visita de Eduardo Verástegui. Entonces, esa fue mi parte profesional. Pero está en la raza, ¿para qué quería que estuvieras aquí? Mi parte personal fue decir, como yo personalmente tengo un problema con lo que él ha dicho y como él ha actuado con la comunidad LGBT, yo no me siento a gusto de estar ahí. No me siento. Está bien, está bien. Punto y se acabó. Señor, vamos a empezar a hablar de Ricky Martin y de Joan Josef, que la semana pasada ya salió que el documento fue metido a los récords legales de Los Ángeles en la oficina de divorcios el 5 de julio, miércoles 5 de julio fue cuando se metió el divorcio. El 6 se publicó ya en los en los récords la demanda de divorcio de Ricky Martin. Se sabe varias cosas en esta demanda de divorcio. La primera que fue el mismo cantante quien interpuso la demanda de divorcio. Él pidió la disolución del matrimonio después de 6 años. Cuando le preguntan que cuándo es la fecha de la separación pone to be the term. O sea, no puso una fecha de separación, nada más puso eso. Después comenta que él va a costear todos los gastos de la separación que él va a mantener a Joan Yosef. Yo pues nimo que no. Que él va a mantener a Joan Yosef. Estibato, tenga nada bien Joan Yosef. pero pues obviamente tiene más rique. Pero su estilo de vida no lo va a tener igual. Entonces, él va a mantener a Joan Yosef. Si Carmela me divorcia, también voy a hacer que me siga manteniendo mi estilo de vida. ¡Ay, siéntese, señor! bien fácil! Bien fácil, 15 bolas. Ojo con esto. Está pidiendo Ricky Martin que aunque puedan tener una custodia compartida donde Joan sea presente y participe en la vida de los niños, él quiere la custodia de los menores. O sea, quiere que vivan con él. Que Lucía de cuatro años y Ren de tres, que son los dos hijos de Joan Yosef, porque Emiliano, Valentino y Mateo no son hijos de Joan Yosef. Los gemelos solo son hijos de Ricky Martin. Pero Lucía de cuatro años y Ren de tres son hijos de la pareja. Y esos dos niños son los que están en el testamento y los que aparecen que van a tener una custodia compartida, pero Ricky va a ser prácticamente con quien vivan los niños. Es lo que está pidiendo... No, no es la mamá. No, pues, pero porque, pues sí, o sea, en el sentido de... No, 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 no se dice la mamá. Sí, pues, el de la custodia. Sí, exacto. Pues es la mamá, o sea, que le dan siempre a los niños. Entonces, Josef, por su parte, seguiría viviendo seguramente en un departamento, en un lugar muy cerca de los niños para poder estar cerca y para poder seguir siendo parte de la vida de los bebés. De los bebés. ¿Cuántos años tienen, chiquín? Cuatro y tres. Se sigue rumorando, señor, que se trata de un tercero en discordia o de una noticia o de una situación importante en la que decidió separarse. Ahora sí, pero entonces yo sé le haber puesto el cuerno a este. No, pero ¿por qué no al revés? Porque él es el que se está divorciando. Sí, está pagando todo y está aceptando. Sí, sí. No sabemos, ya nos enteraremos próximamente. Pues está bien, se querían casar, pues André y Tael el divorcio es parte de... Hay un... Bueno, es que ya han empezado a rumorar la gente rumora, la gente rumora, pero yo no quiero... ¡Suéltala! ¡Suéltala! Hay rumores. Hay rumores muy fuertes de que el actor Miguel Ángel Silvestre podría ser uno de los terceros en discordia. Uf, es que hay Miguel Ángel Silvestre. No, 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 yo no estoy sacando del clóset a nadie, yo nomás estoy diciendo que es lo que la gente rumora. En los pasillos dicen eso. Que alguien en Los Ángeles esté estrenando Amante. Pues mira, una cosa así, tiene muy buen gusto Ricky Martin y eso no hay que negar. Eso sí. ¿Por qué? Por Luis. ¿Por qué? Miguel, Miguel. Miguel Ángel. ¿Cuál es tu hermano? ¡Que he broke my heart! ¡Ese señor ha hecho no, siéntese, por favor! ¿Qué dijiste, señora? ¡Que he broke my heart! ¡Te rompió el corazón! ¿Por qué? ¿Miguel Ángel? ¿Por qué no pensabas que a la vez que no sabíamos? A ver, a ver, te voy a dar, te voy a dar unas clases de gaydar. Métete, por favor, al Instagram de Miguel Ángel Silvestre. Ok. A ver, Miguel Ángel Silvestre, ¿no? Ajá. A ver, Miguel Ángel Silvestre. A ver, señor, le voy a enseñar una de las fotos que tiene Miguel Ángel Silvestre para que usted me diga. Ah, mire, aquí está, con este video. Bueno, el vato está en una, va a hacer pesas para la, va a hacer pierna. Mira, tú tienes su, su, su. Su body, su body. Su body. Ajá, pues ahora. No, así pinta, así pinta. Así no se ve, es un vato que está haciendo pierna. No, yo le busco cuál a mí me daría. Mira. Sí, cuando son muy de, de enseñar. Usted es mamadolores, yo si tuviera el cuerpo de ese vato, nunca perro, me volvía a poner una playera en mi vida. Todo el día no hubiera así, así. ¿Hasta en el trabajo? Así, así. Ay, no, no. No, no se la quite. No, gracias a la señora. No, gracias a la señora. No, gracias a la señora. Ay, no. Qué horror. Daime. Bueno, quítese. Ay, no, no, no. Viejo tiene. Ay, señor, pelos blancos, ya. Los blancos, mira. Qué horror. Ay. Ay, señor. Ay, señor. Ay, ay. Habla sin playera, qué señor ahí, con cuerado. Se le nota por los cueros. Viejo, se le nota que tiene más booby que yo. Bueno. Y es mucho decir eso. Aseguran que Nodal tenía que estar en un evento muy importante este fin de semana, el sábado por la noche, y debido a que tuvo una cancelación de último momento, inesperada, y que además era algo que ya había súper confirmado, se dice que podría haber nacido ya el bebé de Kazoo y que él tenía que estar presente y esa fue la razón por la que no asistió al evento el fin de semana. Ya les confirmaremos cuando sepamos exactamente cuando nació el bebé de Kazoo con Nodal. Aseguen información de los espectáculos. Sí soy Zahid y aunque le pese, sí soy. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Si te interesa la compatibilidad con Sagitario, sabes que Tauro es buena en la cama y que a Pisces le encanta el drama. Estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al aire. Señores, señores, una hora más de programa cuatro después de la hora. Buenos días. ¿Qué creen? Buenas. ¿Queréis saber qué nos depara la semana según nuestro signo zodiacal? Sí, viejo. La cerrada es que Erick como que viene semana fuerte. ¿Verdad? Ya está con nosotros nuestro querido José Isaías y le dan la bienvenida totalmente en vivo. José Isaías. Hola, Don Cheto. Buenos días. Buenos días a todos ahí en cabina y también a todos nuestros radioescuchas. Y así es, Don Cheto, totalmente en vivo iniciando semana y al millón, Don Cheto. Eso, José Isaías. Oiga, José Masayas, ¿qué nos depara la semana? Empecemos con Aries. Así es, comenzamos con el signo de Aries. Para todos mis arianos, últimamente todo se va a estar acomodando a su favor esta semana. El cosmos anuncia una mejora en donde cree, Don Cheto, en el lado económico, en la marmaja para todos mis aries. Disfruta este mágico momento y recuerda, con inteligencia y con mucha fe vas a lograr todas tus metas que te propongas y el éxito, Don Cheto, que recuerden los arios depende de ellos. Así es que esta semana no pueden echarle la culpa a nadie. Los astros están alineados para la cuestión de la economía. Oh, o sea que los astros están alineados para que le vaya bien en lo que viene siendo la feria, amigo de Aries. Seguimos con los toritos. Tauro. Tauro. Así es, nos vamos con Tauro. La claridad esta semana estará contigo porque estarás lleno de energía y tendrás mucha claridad para decidir y resolver dudas y problemas que pudieran presentarse más o menos a partir del miércoles. Así es que haz un buen uso de tu inteligencia para acertar todas las decisiones. Así es que, Don Cheto, los Tauros semana de decidir y de resolver problemas y a la restauración. tus decisiones, hija, te vas a ver tú en eso de decidir. Ya, de hecho, en eso estoy. Sé inteligente, sé inteligente al respecto. El dueño del restaurante, el dueño de la carnicería o el... Lo bueno es que tus decisiones son puros dueños. Seguimos con Géminis. Gemini. Así es, nos vamos con Géminis esta semana de dar prioridades y de organización, ya que mis Géminis han querido las últimas semanas hacer todo y no haces nada. Así es que esta semana los astros estarán a tu favor para organizarte y que empieces a resolver pendientes poco a poco. No corras, no te apresures. Todo esto se toma tiempo y también recuerda que tienes que caminar hacia adelante ya que, Don Cheto, los Géminis por falta de organización van como los cangrejos, van hacia atrás. Entonces, semana de organización. Organization, Géminis. Organicisi. Géminis. Así es. Cáncer. Bueno, nos vamos con los cancerianos. Semana de dejar esos celos y desconfianzas a un lado ya que últimamente estás perdiendo el tiempo en situaciones donde tú eres la única persona que ve monos contra enchete, Don Cheto. Entonces, así es que cáncer deja esos celos e inseguridades y desconfianzas a un lado en los próximos días porque, ¿qué cree, Don Cheto? Semana de muchos celos y desconfianzas los cáncer. Oh, semana de celos y desconfianza para nuestros amigos de cáncer. Van a dar usted muy dudoso, muy dudosa. Muy tóxico y tóxica. Leo. Así es. Bueno, nos vamos con Leo Semana de Temor y de algunos miedos. Ojo, ya que esto podría evitar que avances. Es tiempo de decir basta esos miedos, pon los pies sobre la tierra ya que tienes un camino lleno de sorpresas, Don Cheto. Pero los Leo esta semana en particular van a andar muy temerosos, muy miedosos y eso pudiera afectarle en los próximos días. Así es que, Leo, nada de tener miedos y poner los pies sobre la tierra. Sin miedos, amigo de Leo, pero con los pies en la tierra no deje y no esté pensando acá, 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 cosas allá muy, muy fumadas. Exacto, vámonos con Virgo. Esos Virgo, Semana, Don Cheto, esos nervios te van a invadir. Todo esto, Don Cheto, iba a ver que son nervios, inseguridades y todo eso, la mayoría de los signos porque está la luna, lo que viene siendo el menguante, Don Cheto, todo esto hay afectación y en Virgo, no faltaba más, van a andar por ahí nerviosos, Don Cheto, todos los nervios que pueden ser de familiares, de trabajo, hay que parar porque, ¿qué cree Don Cheto? ¿Qué? Se cortó. No, 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 amigos de Virgo, fuera esos nervios. Ah, o de no tener nervios, bien para los amigos de Virgo, pierda los nervios. Más seguridad. Los nervios, sea más seguro, no esté sobrepensando cosas, Exacto. Libra. Para todos mis libranos, situación esta semana la cual te hace que andes dándole vueltas a tu cabeza en pequeñas cosas o en otras palabras en tonterías y este es motivo por el cual te vas a sentir cansado. Recuerda, para todos los libranos que no nuevamente el ejercicio físico es el que nos agota, también cuando pensamos cosas o el estrés nos agota mentalmente, entonces para ti librano es controlar esos pensamientos innecesarios para que no te sientas cansado y agotado. Mejor piensa en positivo que es lo más sano y de esta manera vas a salir adelante. Entonces, Don Cheto, los libranos que no se preocupen por las pequeñas cosas porque esta semana las van a hacer grandes, se van a querer ahogar en un vaso de agua. Eso, entonces amigo de Libra, no caer en esta situación de pensar que las cosas son más grandes de lo que en realidad son. Escorpión. Para todos mis escorpiones, cuidado esta semana ya que podría sufrir algunos percances no muy favorables. Si hablamos percances desde compañeros de trabajo, jefes y hasta pudieran ser accidentes. Entonces, aguas esta semana además de que te la pasas pensando en situaciones familiares y de pareja que qué cree Don Cheto, vueltas y vueltas y vueltas y caen en el mismo lugar. Están como los perritos que se quieren morder la cola que están vueltas y vueltas y nunca se la muerden. Entonces, momento de parar, enfrentar estas situaciones y de esta manera tendrás una semana más favorable Don Cheto para todos mis escorpiones. Bien, bien. Tan bonito para nosotros. Vamos con Sagitario. Exacto. Para todos mis Sagitarios, fin de, por fin cerraste círculos y ciclos de los cuales le habías dado tantas vueltas, por fin ya cerraste esta página. Vive el presente y esta semana vas a disfrutar en plenitud tus emociones que tenías dormidas. Entonces, todos los Sagitarios Don Cheto empiezan nuevamente a sentir esa sensación de amor, esa sensación de estar con la pareja Don Cheto en situaciones sensuales. Entonces, todo lo que tiene que ver con emociones que tenían dormidas, esta semana se van a desatar Don Cheto todos los Sagitarios. Sagitarios van a andar bien. Es chongadísimo. Así es. A ustedes mismos van a decir bueno, bueno, yo creo que traigo pues. ¿En qué me estoy convirtiendo? Vámonos con Capricornio. Para todos mis Capricornios, esta semana han recuperado su autoestima. Solo ojo porque en los próximos días pudiera entrar la desconfianza. Ellos me han trabajado Don Cheto las últimas tres semanas en recuperar la autoestima los Capricornios. Aguas los próximos días porque pudiera empezar el temor nuevamente y la desconfianza y entrar en una mala racha. Entonces, los astos te avisan que desde ahorita nada de desconfianza, no la atraigas y no pierdas el tiempo en cosas negativas. Porque una cosa así, Capricornio, no puedes culpar si esta semana te va mal a los demás, solamente a ti. Entonces, todo depende de ti los próximos días, Don Cheto, Capricornio. Ok, depende de usted y no de nada más ni de la suerte ni de nada. Depende de usted, amigo de Capricornio. Seguimos con Acuario. Así es, para los acuarianos, semana de renovación, amigo de Acuario, favorable en cuestión laboral. Si quieres darle un giro, es tiempo de que empieces a buscar nuevas oportunidades y por ahí vas a recibir buenas noticias que te llenarán de mucha alegría esta semana. Ahí los Acuario habían estado esperando buenas noticias y esta semana se les da, Don Cheto. Oh, bien, bien, buenas noticias entonces para ellos. Para Acuario, muy bien, Don Cheto. Y cerramos oficialmente los horóscopos con el signo de Pisces. Los pisianos, Don Cheto, mucho ojo, semana donde estará tu salud muy inestable. en los próximos días. Así es que cuídate y recuerda que hablamos de tres diferentes tipos de salud, Don Cheto, física, mental y espiritual. Entonces, esta semana por ahí van a estar inestables en esas tres y hay que poner en su lugar a cada una y si tenemos por ahí falta de salud espiritual, hay que buscarla igual que la mental, igual que la física, Don Cheto. salud mental, salud espiritual y salud física. Para. Voy a ir a misa, hace mucho que no voy a misa. Fíjate que sí te siento tú como no te siento muy espiritual. No, no eres muy... Le cuento algo y me siento culpable. Sí, el año es de mi mamá el 5 de julio y se me olvidó prender una veladora. Bueno, pero la recordatis, no le haces, nunca es tarde. Pues ya sé, pero me sentí como mal hijo, dije, hijo, si eras mal hijo, pero dentro de caso tu mamá sabe que... Sí. Ya sabía lo que tenía. Ah, sabe. Ya sabía lo que tenía. No le va a sorprender. Así como, ya, ya. Nada. Hoy, este, ya te digo, José Isayas, muchas gracias por estar con nosotros y por los horóscopos de hoy. Don Cheto, cuídense mucho, sigan en mis redes sociales como José Isayas Esoterista, todas las redes sociales que andan por ahí y, bueno, la página de joseisayasoficial.com. Cuídense mucho, Don Cheto, que Dios me los bendiga a todos y les mando una tormenta de bendiciones. Igualmente, José Isayas, una bendición para ti y también un saludo grande a parte de todo el público que le mande sus preguntas y toda la cosa a José Isayas en sus redes sociales para que lo siga y nosotros regresamos. Don Cheto, al aire. ¡Señores! Viní a yo manejando la poderosísísima Astrovan Tesla. ¡Qué güey! Astrovan Tesla. Astrovan Tesla. Y vino yendo un playlist que traigo bien perrón. Ay, no, no, le voy a preguntar por si... No, ya. De la industria del amor. De la industria del amor. Y entonces salió una rola que se llama la de Yotro llega del pasado. Yotro llega del pasado y tú te vas con él. ¡Jálate, Ferrari! No, señor. ¿O te la sabís? No, Cindy ni estás. O estás Cindy. Trae a mí, a fin de día sí sabí. Este, ¿ha aparecido gente de tu pasado? ¿Tú, o sea, que de repente tú estás bien a gusto y de repente llega raza que ya ni en cuenta la hacías para bien o para mal, pero hay alguna gente que llega del pasado nomás a desbambalearte, dicen en Michoacán. ¿Cómo desbambalearte? ¿Qué es desbambalearte? A bambalearte es como... A sacudir tu vida. A sacudir tu vida. ¿Verdad? Gente que se aparece del pasado. Ahora, se puede desaparecer del pasado para bien una persona que era a lo mejor tu amigo de secundaria, ¿verdad? Y, ay, acá andas como, no, pues, que también yo estoy viviendo acá, que tomar y lo que sea. Pero, pero, la raza del pasado, a lo que voy el tema es la gente del pasado no se ha ido del todo. En cualquier rato irá. Puede tocar tu puerta y no va a ser dominos. Va a ser gente del pasado. Menos mal, porque ya tanta pizza no. No, tú has de tener... Yo no tengo mucha gente del pasado. ¿Y para qué te voy a hacer mentiras, verdad? Que se... Para que se negan... Que hagan a... Ahora verás. Pero, ¿qué tal? Porque quiero llegar a un punto donde es el punto crítico de la gente del pasado. Hay varios, pero el más común. ¿Tú estás casada, Giselle? No estás, pero supongamos que estás casada. Tú estás bien porque te casaste y consaí un muchacho muy guapo, alto. Responsable. Carisma. Está toda madre en tu casa. Claro. Tú te levantas y si le echas lonchichido y si no, pues... No, no, no le echas. De hecho, no. No le echas. Pero tu día es dejar de que hacer... No, tampoco, tampoco. Bueno, tu día es levantarte y ir al gimnasio, regresar a casa... ¿Quién meto a mis amigas a desayunar? No, pues... Ay, vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú qué haces? Bueno, lo que sea. Voy a poner yo el ejemplo. Tu día es los chiquillos a la escuela, tengo este rato libre y me falta fabuloso de ir a la tienda a hacer que compro el pollo porque hoy voy a hacer esto. Tu día es normal. Cosas básicas. Cosas básicas. Pero, ¿re de pente? Toca la puerta del pasado un exnovio que tú quisiste re mucho y que pensaste que se lo había tragado un cocodrilo y es el chino. Ay, no, qué horror. No, pues espérate, pero suponiendo que... Ojalá sí se lo haya tragado. Entonces él llega y te dice que yo llego y te encontré en Facebook, y yo, la verdad, solo quería saludarte y pues ojalá que estés bien y que, no sé... Se habla como él, ¿eh? Y viendo tus fotos y la verdad que, guau, estás igualita y los años por ti no pasan y esas ridiculeces que decimos nosotros. Este... Y tú así como que... Yo estaba toda madre y ¿para qué apareciste? ¿Para qué apareciste? Nomás apareciste a bambalearme. ¿Eda? Claro. Entonces, esa gente que llega del pasado... Yo no sé tambalearme, pues yo digo bambalearme. No siempre llega y siempre llega... O sea, de que llega para bien o para mal, no sé, pero de que llega y te tambalea o te bambalea, te tambalea de cincho. Hay raza que cae porque a lo mejor tú dices, ay, este, pues aquí estoy, pues ya ves el matrimonio. Sí. Pues ya ves y cómo estás ahorita con él. Fue la rutina. Pues ya ves la rutina y pues ya ves como todos los matrimonios, beba. Que entran en sus crisis. Y ya es crisis. Días buenos y días malos, pero pues ya que... Un día a la vez y luego un día a la vez. Pero de que te empieza a bambalear a Jimmy Compa, te empieza a bambalear. Claro. Hay gente que llega del pasado y deja Laguna y Patos por el que llegó del pasado. Ah, sí. Por esta historia que te empieza a envolver sobre un posible... una posible y mejor vida y llena de más aventura, ¿verdad? De más aventura y menos monotonía. ¿Verdad? Porque ya lo dijo Shakira, la monotonía. ¿Quién ha llegado de tu pasado para bien o para mal? Últimamente. Últimamente. Ferrari, vamos contigo. Plastícanos del cholo que yo. El cholo ya salió de la cárcel. Ya salió del bote. ¿Dónde va a reaccionar? Todo mal el vato. Ey, mija. Ey, mija. Ey, what? What's that? Ey, mija. Guess what? La bolsa de dinero que te di a guardar un tal. Así el vato, así. A ver ahí. Ey, mija. Guess what? La Ferrari, what? Una foto de él y con el grillete de la pata. I'm home. De lugar de el grillete de la pata. Ey, I'm home. Guacha, guacha. Ey, palabra. Entonces, ¿qué onda ahí? ¿Hay alguien de tu pasado? ¿Puede ser un amigo del tindin? De la infancia. Pero obviamente yo lo que busco son las huertis. Ay, es un... Ya, yo qué sé. ¿Un amigo? No, no, no. I'm home. El grillete. Un güey ahí. ¿Cómo es? Un amigo. Un amigo que, que sí salíamos, pero como friends, pero era, era, yo, a mí me gustaba. ¿A mi gobierno? Ey. Y re, y... ¿Y yo? ¿Quién es? Y yo, oh, my God. ¿Vino del pasado? Did he not come for you? No. Ok, ok. Es que, sí, sí, tú. Why are you not? ¿Para qué tocas, estúpida? Era que sí, yo me... Sí, yo también. Yo también, ¿para qué tocas? No, ¿quién será? Deja, abro. ¡Abre tú! ¡Yo no! Siéntese, señora. I know. I thought he got to your house. Ok. No, pero... ¿Qué más ha pasado? Sí, he was my... Fue sin novio allí, amigo. Ay, como que quisieron andar. Quedantes, quedantes ahí. Pero yo... Yo, pues, sí, andaba bien y andaba saliendo con alguien. ¿Y pa' qué te parece en ti? Así. Y dije, ay, ¿por qué? Porque la neta sí me gustaba un chingo. Ay, perdón. No, está bien, pues, ya qué. La multa va a llegar a ti, amigo. No sé si nada. Pero... ¿En qué acabó? ¿En qué? Ya tengo todos hijos de él. Quedantes saludos. Están trabajando. Estoy en Parasol. Ya tengo cuatro meses. Pero... Pero sí se vieron, la neta. La neta, no. ¿Por qué no? Yo estaba con alguien. Oh, bien. ¿Y ahorita qué fin tuvo? Ahora, yo lo ando buscando a él. Ya no ando con el otro. Ya no ando con el otro. ¿Qué es eso? Pero ella va a ser nada de verdad. ¿Por verdad? Esta vez. Ok. No, pero estamos hablando. Tú, Chino, te has... ¿Ha venido alguien del pasado moverte el tapete? Obviamente, lo que buscamos es movidas de tapete. Pero no necesariamente. Y también puede ser un tío perdido. O sea, no tiene que ser amoroso. Un tío perdido. O el papá perdido, ¿verdad? No ha llegado tu jefe ahí, Chino, de... ¡Hijo! No, no llegó nadie. ¿Quién es el señor? Solamente sí. Sí llegaron dos compañeros o dos amigos de la secundaria. Y eso fue así como que... Ok. Boring. Si no es de amor, bye, ¿eh? No es de amor. Esto es bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Me contactaron acá. No, ya, bye, bye. Bye, ya, bye, bye. Queremos movidas de tapete, su mamá. No, no, movidas de tapete. El mío no es amoroso, pero sí es medio toxicón de mí. A ver. Ah, va, y jálate. No, el mío está más exciting. Ah, ¿por qué ya, güey, sí? Porque el tuyo es muy básico de amigos. Si no le movió el tapete, no, güey. ¿Qué va tu mujer? No, manche, como... O sea, ¿quién llegó, pues? No, o sea, ¿quién llegó? No, mire, lo que pasa es que yo le he platicado mucho que yo me he divorciado mucho de, o sea, de mi familia, de ambos lados, y yo siento que tenía años sin compartir con mi familia, y este fin de semana llegaron dos tías a las que aprecio mucho, tenía años, yo pienso que tenía como... Boring. Como diez o... A ver. Diez o más años, entonces, ya tenía años, señor, sin sentir lo que era literal una familia. O sea, aparte de mi mamá y mi papá, porque no tengo contacto con familia, literal. Ah, que eso está bonito. Ajá, entonces sí me movió el tapete, it warmed my heart, porque dije, it feels nice, pero yo sé que por mi bienestar y por mi salud mental no puedo estar alrededor de familia, pero ellas en particular me hicieron sentir bien, y tenía mucho sin sentir esa cosa. Tú no juegas ahí. No, le quiero contar uno que nos escribió aquí, dice, no digan mi nombre, dice, en mi caso, hay una mujer que hace cuatro años llegó a mi vida en un momento en el que ella pasaba por una depresión de una ruptura amorosa. Agarró sentimientos por mí, pero como yo estoy casado, le dije que no podíamos ser más que amigos. Estuvimos muchos meses evitándonos, la cuestión es que ella volvió hace dos meses y otra vez quiso intentar algo conmigo. Yo sigo casado y feliz en mi matrimonio. Tuve que poner la barrera tan grande que le tuve que decir a su hermana que por favor la placara. Vato, que le dice a la hermana, dile a tu hermana que se plaqui. Una chicotota más. Ahora no quiere poner en riesgo a su familia. Qué bueno. Pero el vato le movió el tapetillo ahí como que. No, 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 no. De la rola, una rolona, rolona, rolonona de la arrolladora de disponible pa' mí. Sí. A rolona. Una rola. Diziguachi, don Cheto, 20 años en Estados Unidos. 20 años sin comunicarme con la que fue mi novia en la secundaria. Me llegaron los papeles y lo primero que hice es planear mi viaje allá donde soy yo, a Guadalajara, Jalisco. Cuando ya me iba a ir, tres días antes de irme a Guadalajara, que me llega un recues por el Facebook y que voy viendo el nombre y digo, ah, se me hace que es ella. Empezamos a platicar y me dijo, ay, ¿cuándo vienes a Guadalajara? Y le dije, pues de hecho me voy tal día. Pues fui a Guadalajara, visité a los míos, pero un día quedé con ella de vernos. Don Cheto, nos hicimos lodo y la embaracé. ¡No! De hecho, Don Cheto, voy para allá el mes que entra porque quiero hacerle la prueba al niño. Ella, según había enviudado, y dice que la criatura es mía porque no se había metido con Aydin más. La cosa es que yo aquí tengo tres hijos y ahora por ese pasado, ahora ya probablemente voy a ser papá de otro. ¡No manches! ¡Eso son bobinas de tapete y huellas! No, ¿de qué? ¡Tú me llamas amigo! ¡Ya lo que yo miraba! ¡Era el mofles y el charcas! ¡Eso! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Queremos que no van a ver! ¡Ah, hay dos familiares que llegaron! ¡Ah, pero está bonito porque no tiene familia! ¡Sí, claro que sí! ¡No, señor! ¡Es muy básico! ¡Gracias! Don Cheto, justamente me acaba de pasar el fin de semana. Yo tenía un amante que ya tenía un par de años que no se ve nada de ella. Yo ya estaba más tranquilo e incluso estoy esperando mi primer hijo y me acabo de casar por el civil. Y el sábado que me manda mensaje que no me he olvidado que dónde ando perdido. ¿Océ? ¿Y qué le dijo él? Pero es ya casado, ya casado. ¿Qué onda perdido? Exacto, es lo que es. Ahí está el factor. El problema es que respondas. No me vale otra. Me acaba de llegar una que la Giselle y la Ferrari le van a hacer menumento a la muchacha. Dice Don Cheto, a mí llegó uno del pasado. Yo andaba con él, pero él lo agarraron y lo metieron al bote. Yo duré un año yéndolo a visitar, pero después dije, no, pues que era mucho. Pues vea, ya. Conocí a alguien más, estuve con él, me junté con él, cuatro años juntos y un día de la nada que me mandan, que me mandan por, que me hablan por teléfono. Entonces yo contesté un número que no conocía y que me dice, soy yo, ya salí, te quiero ver. Y yo le dije, estoy con alguien, ya vivo con él. Ajá. Y me dijo, me gustaría de verdad verte solo para saludarte, respeto. Así dice una edad. Eh, respeto. Típico. Pues, ¿qué creen, don Cheto? Se durmió, se durmió mi esposo y me fue a verlo. Anda. No es cierto. Y todavía nos vemos de vez en cuando. Pero... ¿Qué quiere decir qué? Ahí hay pegado. Ahí hay arremangue. Hasta donde sembró Genaro. No, pues tampoco. Sí, sí, viejo, sí. Pero les puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Hasta dónde sembró Genaro? ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! Ahí sembró hasta el fondo. Y varias veces. No, parecido. Pero él estaba re a toda madre. Así, mucho respeto, pero pues bueno. Con permisito. Ya se durmió. Bye. Pa' mí que hasta le empeda. Hasta Nike le da al marido así. Ay, tú, Carmela, a ver si me da un... me da ribotril. Tómate tus gotitas. Ok, chichi. ¿No sería esa la Carmela la que le escribió? Oye, tú. Cheque, cheque. Hay que asegurarse. Me da ribotril y como... Pa' mí que no vayas a ser por ahí algún piratón allí. ¿Un ex de ella? No, no tuvo exis ella. Eso dice. No, no. Dice... Yo digo eso siempre. No tengo exes. El problema, señor, el problema de esto no es cuántas personas del pasado te recuerdan o quieran regresar. El problema... ¿Qué haces? ¿Cuántas puertas abiertas dejaste tú? Yo siento que es más importante cómo reaccionas tú ante ello. Exactamente. Eso es... Ahí está el factor. Sí, el factor. Llegó del pasado y por eso me divorciaron y ni siquiera pasó nada. Yo alguna vez anduve con ella, era mi ex, y empezamos a platicar. Teníamos dos días platicando. Me cachó mi esposa los mensajes de dos días de platicar y me divorció sin querer saber nada más. Ahora, yo ya estoy divorciado y ella según se anda divorciando, se llevó mi matrimonio entre las piernas. Pues amachínate, pues ahí con ella. ¿O qué? Pues dice, aquí está morra. Precisamente hablando de esto, don Cheto, dice, me mandó un mensaje mi ex y pues volvemos a... empezamos otra vez a mandar los mensajes a distancia, pero su esposa lo cachó y luego su esposa le mandó mensajes a mi esposo. En eso terminó una relación nomás por contestar un mensaje y no ha pasado nada más. Saludos hasta Santa Rosa, California. Allá Juan y su esposa. Y él sigue con su esposo y yo con mi esposo, pero... Pero ya se... Es que ya vienen a fracturar allí algo. Fracturar. Ya fracturar. Es que yo siento, viejo, le puedo dar mi humilde opinión en cuestión de eso. Si ves que ya tu ex sea hombre o mujer, ya tiene pareja, yo siento que no es... Ya no se debe de mandar mensaje. Guacha, lo que dice esta morra, voy a ponerle un hombre, Claudia, le voy a poner a Claudia. Dice, Don Cheto, a mí siempre me gustó un chico allá en mi país. Este... Siempre me gustó. Y después de 15 años de yo estar en Estados Unidos, ya una mujer con hijos, con papel ilegal en el país y todo, un día que me manda mensaje y me dijo, hola, ¿te acuerdas de mí? Y yo obviamente me acordaba de él porque yo estaba enamorada de él en silencio porque era bien guapo. Empezamos a platicar y me dijo, ¿cuándo vienes para acá, para Guate, para vernos? Ay, ya dije que era de Guatemala, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y le dije, pues sí voy a ver a mis padres, yo te aviso. Como a los cuatro meses de esas pláticas, de esas platicadas, fui a Guatemala, lo vi, me siguió encantando, tuvimos relaciones y cuando llegué, a los tres meses me divorcié de mi marido para irme con él. No manches. Eso se llama mover el tapete, hijo de la... ¡Arremangue machín! ¿Están juntos todavía? Deja preguntar. A ver, acá dice, no digas mi nombre, por favor. Mi nombre, dice, este caso es lo que me está pasando en este momento. A ver, a ver, a ver. Me encontré con mi exnovio y nosotros siempre nos hemos querido. El año pasado empezamos a hablarnos, él está casado y yo estoy casada. Nos miramos hace cinco meses, varias veces, pasó lo que tenía que pasar y su mujer nos cachó y nos hizo un perro brujerillón hasta que nos separamos. La cuestión es que yo salí embarazada. ¿De eso? Ni él ni mi marido saben. ¿Y a quién le jaretó al marido? Tiene apenas cuatro meses y cacho de embarazo. Todavía no le dice a ninguno. ¡Oh! Eso fue mover el tapete. Eso me se movió la casa entera, güey. Ya sé, machi. Los cimientos, temblores a madre. Oye, Vale. Damn, that's... That's hardcore. Dice, Cheto y yo, después de diez años, regresó el vato que me gustaba desde la infancia. Ah, no, el vato... No, esta es... A ver, espérate. Mi amor de infancia y yo casada. Ah, sí, es mujer. O sea, llegó el vato que era mi amor de infancia y pues empezamos a platicar y hasta la fecha seguimos casados, pero en vez y nos vemos a perdernos el asco. ¡No, manche! ¿Y no será mejor de que en lugar de que hagan eso ya se divorcen y ya tengan una relación en lugar de estar ahí haciendo sus cochinadas? Pues si se quieren y se traigan, pues ya mejor. Como ya mejor dejar todo. Pues sí, ¿para qué hacen a sus parejas que pierdan el tiempo? Es que es una de Yontiba muy grande porque por un lado dices tú, ok, aquí está el amor y todo, pero por otro lado ya tienes una cosa sólida. ¿Poní tanto? Mira. A veces es el momento. Es el momento, es que tú estás chavalilla, pero es que era eventualmente, este, eventualmente, ¿cómo te lo pondré? Sí, un ejemplo, porque siempre pongo ejemplos de comida. No, de comida no me pongas. de una sala. O sea, tú compras una, tu sala ya está viejita, pues, ya está usada, ya está posuda la wey. Ok. Una sala. Y después ves otra sala nueva y dices, ay, esa sala se me... Quiero remodelar. Además, te quiero decir una cosa, esa sala nueva en algún momento va a estar igual de garra que la que tienes ahorita. Ajá. Va a estar igual de garra al paso de los años, por el uso, obviamente. Sí. Lo que uno se la tiene que pensar cuando llega la gente del pasado es, es que te empiezas a ilusionar, empiezas a idealizar. Los sentimientos ya por medio. Es que acá está mejor, es que acá tengo más atención, es que acá sí me dicen que me quieren. Y hombres y mujeres, porque los hombres mentimos que no nos gusta y que nos digan, nos fascina, que nos digan qué guapustás, que nos fascina. También nos gusta. Qué guapo, qué hombre, qué masculino. Te dedico tu canción. Sí. Me fascina. Pero eventualmente eso se va a convertir en lo mismo. No porque, porque todos somos, o sea, porque todos somos iguales, porque así es. Decía Cantinflas en una película, creo que era la del mago, decía Cantinflas, la mujer es la novia de hoy. No, es la novia, sí, la mujer es la novia de hoy, la esposa del mañana, pero también desgraciadamente la suegra de pasado mañana. Es, es como esas analogías iguales, ese amor de hoy que sientes, ya lo sentiste una vez o dos o tres veces anteriormente y todo se ha convertido en lo mismo. A lo mejor, poquillo menos, a lo mejor esto y lo otro, pero de la rutina matrimonial no te escapas aunque te cases cada dos años. Correcto. Va a llegar, eso es. el matrimonio y el amor de pareja empiezan de precisamente cómo sobrellevas esas, esas rutinas, esa, 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 aguantar, entre comillas, diario a la persona, de eso se trata. Te imaginas que todo el día anduviéramos bien, así como al empiezo, no, no serán, no serán ni tan saludables. Pues, de seguro que hay mucha raza que sí le han llegado a mover el tapete y feo. Miren, si alguna de mis sexys está oyendo a mí ni me estén mandando mensajes, yo, 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 que sepan usar las redes sociales suscríbete. la neta. No, no creo. Pues te voy a decir que a mí han llegado telegramas. No telegramas. A jalarme las patas. A ver, a ver, a ver, soy yo, ¿te acuerdas? Hola, perdido. Le moverían el tapete y le mandan un mensaje que dice, que diga, Aniceto, ¿cómo estás? Soy el pirriquis. Le digo, Andy, te veo, ahora sí, ya estoy entrenado ese. Ahora sí le digo, porque esa madriza no se me va a olvidar nunca. Nunca me va a olvidar. ¿Qué tal que se la vuelven a poner? Pues para que se me quite, pero yo se le diría, pirriques, yo y tú, como dicen los chavos ahorita, tenemos que cerrar círculos, compa. Ay, no, qué ridículo. Estamos al aire con Don Cheto. Si estás lleno de tickets, cometiste una infracción, manejaste alcoholizado o de plano por algo te quieren meter a la cárcel, no te puedes perder los consejos de nuestro abogánster, Gonzalo Sanzores en Don Cheto al aire. ¡Señores, una hora más de programa! ¿Qué creen que está con nosotros directamente de la Liga Defensora Gonzalo Sanzores, que va a hablar de casos criminales? ¿Cómo está Chalo? Muy bien y muchas gracias. Mira, Don Cheto, cuando llegan a la oficina, siempre hay personas de, dilo, 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 y lo digo, ay, si lo dice así como pocho, ya me tienen como pocho en las personas que vienen, pero mira, la verdad, esto es algo real lo que hacemos aquí, yo soy una persona real que, que, dedicado a los casos criminales, porque la verdad, podría engargar a alguien que, que habla el español perfecto, ¿me entiendes? Pero es más natural y más, como debe de ser, alguien que sí se dedica a estos casos, que cuando hablan a nuestra oficina, voy a contestar, cuando lleguen a la oficina, vamos a estar aquí. Y mira, yo, yo estoy aquí para ayudarlos, pero la verdad, Don Cheto, el punto de estos segmentos es para ayudar a la comunidad para evitar ciertos casos, si se molestan con su pareja, mira, toman un chance, salga afuera, no se peleen, si van a querer celebrar, no manejen, esas son formas como evitar problemas. Y mira, Don Cheto, muchas personas cometen un error, solamente un error, y es por eso, también estamos aquí para ayudar a esas personas para que sepan qué hacer en esos tiempos feos. Fíjate que yo le pedí un favor a Chalo la semana pasada de un conocido mío, que se echó tres virongas, tres, y le pitó a la, le sopló a la maquinita, y le salió, no manches, el batir, yo ni tomo nunca, me he hecho una, nomás para cotorrear, ese día me eché tres y botaneando, y traía madre a una luz, me pararon, y lo que me atoran, y luego le hablé a Gonzalo, hoy Chalo, y un Jali como ese de cosa más, DUI, o DWI, es si, es si, te quitan la licencia, o a ver, a qué le anda tirando, no hay. Ok, mira, es una buena pregunta, y mira, no voy a hablar en detalle, pero le voy a decir lo que ha pasado con el caso que me referiste, de esta licencia, mira, mira, cuando alguien le suspende, cuando cae un DUI, le quitan la licencia, ok, inmediatamente, y usted tiene, como siempre digo, 10 días para conservar su licencia de conducir, ok, ahora, si no haces nada, te suspende la licencia, gracias a Don Cheto, porque usted, Don Cheto, ayudó a esta persona, inmediatamente pudimos ayudar para hacer ese proceso, lo que les quiero decir, es que tenemos que tener mucho cuidado, porque acuérdate, cuando alguien está arrestado, eso es información pública, toda persona, ya puede saber que la persona fue arrestada, esta persona agarró muchos documentos, de otras empresas, tratando de agarrar su negocio, le habían tratado de convencer, agarrar un servicio, donde no iban a suspender su licencia, y ya mero se lo garantizaban, ¿me entiendes? y cuando me habló la persona a mí, para confirmar si es cierto, le dije, no, no es cierto, eso no es cierto, porque mira, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no lo hago? y yo te estoy hablando de verdad, ¿me entiendes? tenemos que tener mucho cuidado, cuando alguien está arrestado, que la propaganda que viene, te hace hacer cosas, que no necesitas, en la forma que te lo explican, mira, cuando alguien está arrestado, por DUI, tienen 10 días para conservar su licencia, de conducir, si lo hacen, pues vamos a tener una audiencia con el DMV, y van a suspender la licencia, después de la audiencia, si es que encontraron suficientes pruebas, entonces tienes una oportunidad para pelearlo, ahora, vamos a decir que no haces nada, y dejas que esos 10 días, 30 días después de la suspensión de tu licencia, ok, van a suspender tu licencia, y tienes dos opciones, opción número uno, cuatro meses, donde no manejas para nada, ok, ahora que la segunda opción, es un mes, donde no puedes manejar, y cinco meses de restricción, that's it, no hay nada más, so, esas compañías que estaban hablando a la persona, le querían convencer, que lo que yo les estaba diciendo, no era cierto, pero si ven las leyes, del DMV, ok, ahí te lo dices, si has arrestado por un DUI, y el DMV, te pone, que esa persona, van a suspender la licencia, es lo que tienes que hacer, tenemos que tener, mucho cuidado, a quien escuchamos, y es por eso, mira, Don Cheto, él tiene, él está aquí por muchos años, ayuda a la comunidad, y es por eso, escoge la liga defensora, porque sabe que nosotros le vamos a ayudar, y sí, la verdad, y el punto de esos segmentos, es para eso, para guiarlos, guiarlos, cuando están arrestados, por un caso criminal, ok, oye, Charlo, tengo muchas preguntas para ti, el día de hoy, ahí te va, hay un test de vato, dice, Don Cheto, nomás quiero preguntarle a Charlo, lo que me pasó, a ver en qué me pude haber metido, y dos, a ver qué puedo hacer, estaba en la gasolinera, y llegó un vato, a agredirme, era como un vato drogadicto, yo lo tiré a León, como dice usted, y él me seguía agrediendo, y como ya estaba ruco, dije, bueno, qué hago, estaba a punto de agarrarme a madrazo con él, pero le dije, ¿sabes qué? ¿para qué? ¿no vale la pena? ¿para qué me arriesgo? El chiste es que me metí a la camioneta, ya ni gasolina eché, y me metí a la camioneta, y el vato, el vato empezó a pegarle al retrovisor, y hasta me lo quebró, entonces yo nomás le hablo a la policía, pregunta para Charlo, ¿qué me hubiera pasado si yo me madreo con ese vato? Dos, y dos, ¿quién me va a pagar el retrovisor? Ah, dice acá nuestro amigo Eloy. Ok, vamos a ver como más fácil, nadie más va a arreglar esta cosa, y la verdad, lo que hizo él por irse, mira, paga eso porque te salvaste, porque nunca se sabe, la verdad, nunca sabe a cómo va a ver la policía la situación, ¿me entiendes? Tiene que tener testigos y cámaras, y tal vez la fuerza que ibas a usar era más que se debía, ¿so qué podía pasar? La verdad, Don Cheto, muchas cosas, tal vez le pegas una vez y se cae, ¿te acuerdas de la persona que peleó en el estadio de los Raiders? Se cayó y se quebró y se pegó la cabeza, un trompe así, ¡boom!, le pegó, y ahora su vida por uno está en la cárcel, ya me entiendes, eso te podía pasar, o tal vez, vamos a decir, olvídese de la cárcel, que ese señor tenía una navaja escondida y te la metió, te puedo decir, tú vas a ir al hospital, no solamente era lo de caso criminal, evitaste un problemón, la verdad, como un problema donde tal vez podía ir a la cárcel, tal vez él te podía lastimar más, o lo que hiciste era la mejor cosa posible, evitaste un problema, o haga ese video o lo que sea y te fue bien. Dice Don Cheto, mi esposa tiene DACA, y le acaban de dar un ticket porque iba a velocidad, según iba como 15, 20 millas, más arriba, le afecta el DACA, la un ticket de velocidad, Chalo. Depende cómo lo ponen, si es una infracción de la ley, no le va a afectar, porque las infracciones de la ley no llegan a ese punto. Si lo ponen como reckless driving, ok, y usualmente cuando estás yendo 20 más del límite, te ponen a reckless driving, ahora sí puede calificar por un caso que te puede afectar, que te quiten tu DACA. So, mira, vamos a decir que lo están considerando como un delito menor, que el reckless driving. Podemos pelearlo para bajarlo a una infracción. Ya que llega la infracción en la ley, no te va a afectar con DACA, ok. Ahora, vamos a decir que sí es una infracción. Está bien, pelea, lo vamos a pelear, tratar de agarrarle un cargo para que no vaya a afectar la licencia. So, mira, este caso tan sencillo que es, puede afectarte en tu estatus de inmigración si no lo peleas bien. En esos casos, tienen que ser peleados con mucha dedicación y muy mucho cuidado para que no se va a afectar. Tengo dos buenas. Bueno, regresando al tema de lo del DUI, este, creo que habías mencionado, Gonzalo, que uno podría como negarse a hacer el, el, el test de, de soplar, ¿no? Mira, cuando alguien está arrestado por DUI, ya te dijeron, hey, estás arrestado por DUI, no te puedes negar. Vamos a decir que te para el oficial, inmediatamente te pide, yo quiero que hagas un, un, un examen. A ese momento, cuando te están investigando, puede decir lo que tú quieres, pero el momento, que ya sabes que estás arresto, te ponen las esposas, y ya te están llevando a la estación de policía, lo tienes que hacer. Es una diferencia muy grande. O tal vez en el principio, si sabes que no lo quiero hacer, ok, pues te vamos a arrestar. Ya que te arrestaron, lo tienes que hacer. Damn. Ahí te va esta Chalo. Hablando de eso, dice, voy saliendo de la cárcel, Chalo, no soplé, me eché unas virongas, yo por estúpido me puse a manejar, nos pararon en otro estado, en Michigan, para ser exacto, es mi tercer DUI. Andale. Mi tercer DUI, pero obviamente, como yo sabía que me había tomado dos cervezas, no soplé, me metieron al bote todo el fin de semana, voy saliendo, ¿qué, qué me espera en mi tercer DUI? No soplé. Ok, un tercer DUI, entre 10 años, te pueden dar 120 días en la cárcel, solamente. Ahora, si esta persona está bajo libertad condicional por el número 2, agrega más. Ahora, que se negó a hacer el examen, ok, eso es más ahora, más tiempo, porque ahora, cuando ya has tenido un DUI, o dos DUIs, en los documentos, que usted firma, para aceptar esos cargos, allí le dice, que tú tienes que hacer, cualquier prueba, que te pide el oficial. So, él ya violó, porque él ya tuvo dos DUIs, so él ya sabe, ya me entendiste, so adicional, de los 120 días, si él está bajo libertad condicional, eso es adicional a eso, y adicional, si él negó, ok, le pueden dar más tiempo, ¿cuánto más tiempo? Solamente por negar 90 días, y una suspensión de la licencia, por mínimo a este punto, un año, y si le encuentre culpable, por un tercer DUI, le pueden quitar hasta la licencia por vida. ¡Wow! ¡Ay, 20! Ándele, pues sigan tomando, y esta está chida, Martín Capuchino dice, Gonzalo, te doy las gracias. ¿Qué es Capuchino? ¿Cómo habla? No, pero dice, le voy a contar mi historia, y gracias a Gonzalo y a Don Cheto, hace poco en una gasolinería, mi morrillo se bajó de su silla, yo estaba echando gasolina, y cerró la camioneta, obviamente, pues yo por más que le decía a mi bebé, abre, apriétale ahí, total, me tardé en abrir la bendiga camioneta, cuando la abrí, lo puse en su silla, y mi niño empezó a llorar, alguien vio, se espantó, entonces yo cuando me fui, llamaron a la policía, y en la gasolinería adelante, me rodearon de patrullas, Gonzalo, pensaron que se lo estaba robando, pues quién sabe, lo único que me acordé fue de Gonzalo, y yo nomás les dije, yo no sé nada, y no voy a responder nada, dice, pues me dejaron ir, no me dijeron nada, porque me quedé callado, y al final del día, la policía se fue, porque no hizo nada, yo sé mis derechos, no hizo nada el señor, imagínate que diga algo, para tratar de explicar lo que pasó, le pueden poner como era un peligro al niño, negligencia al niño, todo lo que le podían dar, pero como no habló, no había nada, en realidad no hizo nada, fue un accidente, que él lo arregló, ya me entendiste, todos que están escuchando, eso es algo importante, que todos vean, que la verdad, guardando silencio, es un derecho, bien poderoso que tenemos, ¿por qué? porque no te vas a incriminar, y mira, no vayas a mentir, ese señor no mintió, no dijo nada, es algo muy diferente, porque así no dices nada, que te pueden usar en tu contra, acuérdense, derecho muy importante que tengas, guardar silencio, yo ya sé lo que les habla, dicen la policía, hey, señor, si eres inocente, no hiciste nada, ¿por qué? no quieres hablar, te lo van a decir, te van a querer asustar de esa manera, y simplemente, porque es un derecho en este país, y punto. Charlo, muchas gracias por estar con nosotros, para cualquier caso criminal, llámenle a Gonzalo Sanzores, a mis amigos de la Liga Defensora, que, que, que esto de peleas, que de, de, de DUI, de licencia suspendida, de tiquis, de esto, del otro, de robos, de lo que sea, ellos le van a hacer el paro, llámenles, ¿cuál es el número de la Liga Defensora, Charlo? Y me lo voy a hacer muy fácil, si lo pueden arrestar, darle un ticket, o investigar, la Liga Defensora le puede ayudar, y si quieres saber cuáles casos, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal, con la Liga Defensora, llámenlos inmediatamente al 888-848, 888-1414, 888-848-1414, y acuérdense que no están solos. Gonzalo Sanzores, 888-848-1414, la Liga Defensora, 888-848-1414, la Liga Defensora para casos criminales, 888-848-1414, la Liga Defensora, 888-848-1414, y acuérdense que, no está solo. Continuamos con Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al Aire, saludos a toda la gente de Texas, en Guanajuato, que nos escuchamos por allá, Las Vegas. Ay, cómo extraño Guanajuato. Arizona. Tierra, escúpeme. Ay, no trágame tierra. No trágame, escúpeme en Guanajuato, por favor. Yo en específico San Miguel. Estamos viejón, es que. O lo que les digo. Usted tiene bala alta ahí, no se mueve. Imagínate tú y yo, Befa, ahí en San Miguel, y luego yéndonos a... Ay, usted nomás quiere andar de, de, de... ¿Qué tiene? Luego Guanajuato Capital, y luego en la noche en el antro en León. No. Vamos a nuestro segmento. Tierra, traga mi escúpeme en. Ah, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, sí, sí. No sé. ¿Dónde le gustaría que lo escupiera la tierra en este momento? A mí es la sauceda. Ay, no sé si. Pueblo viejo, feo, de ahí salió, señor. Es un pueblo feo, peligroso. No sabe qué. A ver, a ver, a ver, se cancela el perro segmento. ¿Por qué? Porque no, cabe a quien que lo escupan de una tera. Salió corriendo de allá, por eso está aquí, por favor. Si hubiera quedado allá, si tanto era feliz. No lo tomes así, no. Eso hubiera tan bonito. Hubiera tan bonito. Se cancela el segmento, vamos con música, Ferrari. No, 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 cero fan. A ver, empieza tú. Trágame tierra y escúpeme en Puerto Vallarta. Qué bonito hay allá, mío. Un montón de cosas. ¿Ha ido? No, nomás los comerciales. ¿Qué no son? ¿Chimulco? No, Chimulco está, mi hijo, está más para allá, para Guadalajara. No, no. ¿Qué? A ver, ¿por qué crees que te escupa ahí ahorita en la tierra? Porque la neta, tengo ganas de ir. Mi, mi gol es ir una vez al año, pero la neta, el clima está a gusto. Bueno, ahorita está lloviendo allá en México. ¿Pero qué hay? ¿A qué lugar? Un montón de cosas. Playa, arena y mar. Playa, loquerón, comerme un coco, tomarme un coco ahí en la playa, ponerme ahí como, tirarme como iguana, eso es lo que quiero, pero en específico en Vallarta. Ok, está bien, no voy a decir nada, porque yo respeto las opiniones ajenas de mis compañeros. A ver, tú es ahí. Ay, tierra, trágame y escúpeme en un viñedo así, donde hay una alberca para tomar el sol, donde pueda levantarme y tener una mimosa. En astérica ya. Tomando, leyendo, con mi celular. Ay, cuando acá tú muy leyosa, muy leyosa. Señor, señor, no se dice leyosa para empezar. Pues, ¿cómo? En una persona que lee mucho es una persona muy leyosa. Yo leo, yo leo muy seguido, señor, no tanto como quisiera, pero sí. Perdón, tú, perdón, Carlos Monsalván. Confórmate con un jacuzzi cafezoso y se acabó. Café. Qué asco. ¿Y por qué en una, por qué en un viñedo? ¿Qué no? ¿Qué, qué, qué? Para relajarme, poder tomar a gusto. Wine tasting. wine tasting, así relax. Tasting es donde quieres andar. Ok, está bien. ¿No es que? Voy a respetar tu, tu, tu escupida. ¿Mi escupida? ¿Cómo le digo entonces? Sí, bueno, sí. Lo voy a respetar. Sí. Chino. Yo voy a hacer más. que te escupan. En la cara. ¿Ondy quieres que te escupan chineses? No lo digas, no lo digas. ¿Qué puede ser al aire? Qué asco, güey, qué asco. Es puro monedón. Qué asquerosidad, ¿eh? Es puro monedón. ¿Quién es puro monedón? No, creo que, no sé qué hay allá. Alguien se pasó. Están arreglando allá que coleccionan monedas. A ver, ¿a dónde quieres que te... Dí toda la frase. Trágame. Trágame. Yo voy a ser tranquilito, sin tanto. En la sancada también. Qué güey es. Trágame tierra y escúpeme. ¡En el monedón! ¡Cállate! Voy a cancelar ese esmento, vale. Venga. Trágame tierra y escúpeme. En el monedón Michoacán. ¡No! Un pueblo que se llama el monedón Michoacán. ¿No? ¿En el monedón te escongo? ¡No! ¿En el monedón Zacatecas? ¡No! ¿En el monedón Potosí? ¡Quítale el monedón! Me doy. Ok. Trágame tierra y escúpeme. Aquí en Corona, viejo. En los zip lines. ¡Oh, yo quiero ir! En los zip lines. Las tirolesas le llaman en español. ¿Aquí en Corona, California? Sí, yo vi, hay unas... ¡Pasa una hora! Sí, ya se está, se ve bien perro. Pero perro calorón que hay allá, ¿eh? Me gusta la adrenalina de echarte en las tirolesas. ¡Tiéntese, señor! Y yo dije en la sauceda y me criticé a ti. Yo estoy aquí en corto y cada cosa... ¡Eso, por eso! Tiene mucho que... ¿Saben qué? Tiene mucho que no hago rapel, así, escalar así la roca. Años que no hago eso. ¿No hago rapel? ¿Y por qué estás rapelón? ¡Ja, ja, ja! ¡La saule! ¡La saule! ¡La diarrea del cerrado! ¡La diarrea del cerrado! Ok, vamos, pues, en un segmento bien piratón que se llama Traga mi tierra y escúpeme en... ¡Ferrari! ¡Trágame tierra y escúpeme en Grecia! ¡Ay! ¡Ni conoces! ¡Ni conoces! ¡Ni conoces! ¡Por eso! ¡Porque va a conocer! ¡Voy a conocer! ¡No la van a sacar del hotel! ¡No quiero ser a Chinu! ¡A mi favor, a Chinu! ¡A Corona! Sí. Ok, ¿qué hay en Grecia? ¡Ay, no sé, pero se ve bien bonito y los hombres... ¡Ay, chicos! ¡Los griegos! ¿Y por qué, güey, se aplaude a este señor griegos? ¡Porque me emociona, estúpida! ¡Ah, griegos! Ahí en Miconos Ahí en los griegos ¡Ah, ¿sabe también dónde? ¡Ah, ya! ¡Vámonos a Japón! ¡Ah, ya! ¡Tú ya escogiste! ¡Japón! ¡Escogiste Chinu, California! ¡Ya perdiste tu boleto! ¡Ya no puede ir! ¡La tierra no va a andar escupiéndote dos veces! ¡Sí! ¡De rebote en Japón! ¡No! ¡Te vas a escupir! ¿Sabes dónde? ¡En el Monedón! ¡En el Monedón, Michoacán! ¡No! ¡Te vas a escupir! ¿En dónde dijo? ¡En Corona! ¡En Corona! ¡Ahí escogiste! ¿Ya te diste cuenta que la regates o no? ¡Pachín! ¡Eso, y a Corona! ¡Sí! ¡Para la gente que no sabe, Corona está a 40 minutos de aquí! Una hora y media ¡No hay nada! ¡Literal! ¡Corona, nada! ¡Nada! 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 ¡Y Andy gastó su viaje a Corona! ¡A 40 minutos de aquí! ¡Estúpido! 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 ¡Mira su escogido el Monedón! ¡Estúpido! ¡818-563-1055 para participar! ¡Estúpida! 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 ¡Ay, yo también estúpida! ¡Regresamos con Don Cheto! ¡Señores! ¡Gran segmento muy pensado! ¡Cuatro semanas pensando en este segmento! ¡Traga mi tierra y escupen bien! Antes de ir al aire... ¿Qué pasó, Chino? ¿Sabes si la pensé? Creo que Corona está muy en corto, ¿verdad? ¿Sí lo puedo cambiar así como...? ¡No! No lo puedes cambiar. Te dije claramente que lo cambiaras en su momento y tú... ¡Aquí a Corona! ¡Ahora vayas y Corona, ándele! ¡Ridícola! Es más, de aquí a que se acabe el segmento y llegas. ¡Exacto! ¡Ah, pues es que si ya viéndola así me hubiera ido a... ¡Dísele! ¡No, dísele! ¡Juan Cázares! ¡Trágame tierra y escúpeme en Santana, Pacheco, Guanajuato! ¿Qué? ¿Su rancho, qué? ¿Su rancho? ¡Esos son los buenos! Es que vive en Baltimore, Maryland. Maryland. Yo también quisiera, vale, que la tierra me tragara y... ¿Y qué tal si luego no me escupe y me quedo yo allá abajo? ¿Verdad? Sí, no vaya a ser. ¡Oh, está bonito! A ver, vamos a ver qué es la raza. Vamos a ver qué es la raza. Ya no he aprendido a la raza, a la raza. Miguel Rosales, trágame tierra y escúpeme en Albareño, Michoacán. ¡Ay, de ahí, de ahí, de ahí, de a ti, no seamos de paisanos, del Albareño. ¿Somos? ¿Eh? José Daniel Darvila. De ahí era gran José Luis Gascón, del Albareño, Micho. Diz por acá, Che, don Che, trágame tierra y escúpeme en Las Vegas. Así háganle como yo. Trágame tierra y escúpeme en Las Vegas. Pero Las Vegas no se me asistan acá. Porque tengo ganas de los... A ver, está mejor que Corona. A ver, a ver. La neta. ¿De Corona a Las Vegas? Sí, mil veces. Eduardo, en Las Vegas, para los buffets, para los nightcloths y los casinos. Bien, está bien, Las Vegas está bien. José Daniel Darvila dice, trágame tierra y escúpeme en las playas de Venezuela, Los Roques. Ah, nunca he ido. ¿En Los Roques? Ajá. No la conozco, pero debe estar... ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Es un vato. ¿Un vato? Ok, está bien. Dice Luis. Ah, pensaba que era una morra para que... No, 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 me vale. Te conozco. Dice, Don Cheto, traga mi tierra y escúpeme en mi pueblo, donde está enterrada mi abuela y mi madre. ¿Pero dónde está ubicado? Yo ahí quiero estar ahorita. Ay, vale. Pues es muy deprimido, ¿eh? No maten el segmento. Estamos para correr de gusto, la neta. Nunca he ido, pero traga mi tierra y escúpeme en Venecia. Se ve perrón. Perganta, si lo escupes por abajo del agua. Ahogándose. Oh, Venecia. Venecia. Gemma Unforgettable dice, trágame tierra y escúpeme en Dubái, con el mar, con los árabes. Vámonos, amigues. ¿En Dubái? En Dubái. Y a ti, de todos los lugares del mundo. A mí el que menos se me antoja era Dubái. ¿Por qué? Ay, ¿qué va a ser un lugar ahí en el desierto? Pura compradera, güeya. It's too expensive, bro. Don Cheto, traga mi tierra y escúpeme en Playa del Carmen. Con decirle que estoy comprando un terreno allá y ni conozco. Gisela, ¿qué tal de Gisela? ¿En Playa del Carmen? A mí no me gustó Playa del Carmen. ¿Cómo no? No. ¿Qué no está muy bonito? Sí está bonito. No. Dice Francisco Guillén, trágame tierra y escúpeme en jacona, Michoacán, para comer chongos. ¿Qué? Pues quiero gritar, pero luego madreo las bocinas. Ay, rechina, me engacho sus chongos, viejo, me dan ansiedad. ¿Han ido a Huatulco? Rechina, más mi venia. Trágame tierra y escúpeme en las playas de Huatulco. No ha ido. ¿Alguien ha ido a Huatulco? Ay, se ha ido a todos lados. Se han ido 20 cucharolas. Pues yo sí, ¿qué quiere que le diga? No, no ha ido. ¿Qué hay en Huatulco? Hay un mar bien bonito. De hecho, las olas hasta de 8 metros allá en Oaxaca. No es mar abierto, pero está bien bonito. Ay, uh, a mí me dan mucho miedo. ¿El Golfo? ¿El Golfo? No, es pacífico. A que sean específicos en su escupida, porque... Porque hay matices en California. ¿Dónde? Pero ¿dónde? ¿Dónde dinero querés? ¿Y para qué? Trágame tierra y escúpeme en el Rancho Encantado, municipio de San Siro, de Acosta, San Luis Potosí. ¿Y qué hay ahí? O sea, explícame. ¿En San Siro? Ah, cómo no, San Siro, cómo no. Si está la sierra de San Siro, hijo. Ahí, ¿cómo no? Cómo no, las fiestas de San Siro tan hermosas. Así como Monterrey. Cómo no, güey. Cerro de la Silla. ¿Y esto qué, güey? O sea, guapangos allí zapateados, todos zapateando la gente allí, guapango. ¿Tú qué sabes? Guapango arribeño, cómo no. Dice Martín Robles, trágame tierra y escúpeme en Charlotte, Carolina del Norte, porque ahí vive una morrita que estoy conociendo por internet. Bien, bien, baja ese balón. ¿Dónde viví él? En Houston. Está lejos esa madre. En la H. Simón, que lo escupa allí con la morra, así en la puerta. A Charlo, Carolina del Norte. Sí, eso yo. ¿Cómo vinites? En la tierra. Me escupió aquí. Llega con las flores como el meme. No, bueno, porque en la tierra luego va a llegar enterregada. No, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué es la raza? Esta está bien, la Itzelona. Guacha, ¿qué es la Itzelona? Traga mi tierra y escúpeme en Irlanda. En una casa con vista a las montañas irlandesas. En Dublín. Ella, 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 la Itzelona. Yo ya tengo varios que dicen, trágame tierra y escúpeme en Mazatlán, querida. A mí no me gustó Mazatlán, yo fui, no me gustó. Ay, chido. ¿A ti no te gusta nada? No te gusta nada. Pero quieres ir a Corona. Hola, 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 hola. Es más, te voy a arreglar tu viaje. Me gustó más Culiacán. ¿Sí? Sí. Neta, neta, neta. A mí me gustaría ir en un fin de semana a Culiacán para tomar mis fotos en el Instagram. Te voy a arreglar la tuya, chino. Tú, repite después de mí. Traga mi tierra. Traga mi tierra. Vamos a seguir leyendo las mensajes que nos manda la gente. ¿Por qué? No, tú así déjalo. Tú así déjalo. Trust me, ama, doctor. Tú nomás repite después de mí. Traga mi tierra. Traga mi tierra. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Pero no te vas a escupir. No, te vas a escupir. Tú, neta. Tú no más di eso. En la Torre Eiffel, dice Ada. Traga mi tierra y escúpeme la Torre Eiffel. Comiendo menos croissants. Pues yo no voy a ir a Francia a comer croissants. Un croissants. Croissants. Oye, la Torre Eiffel. ¿Quién ha ido a Francia? Yo. Está estúpido. ¿También toda china? Está chida la Torre Eiffel. O es una méndiga torrecilla, güey, allí de la... Está bien bonita. Una méndiga torrecilla allí. Una torrecilla allí desde la luz. De la compañía de la CFE. Y luego, si le toca cenar allí en el Julio Verne arriba, que es el restaurante... ¿Restaurante? Muy perra. ¿Y el restaurante? Sí. ¿Y el restaurante? Sí. Julio Verne. Mira esta morra. Trágame tierra y escúpeme en Chiapas. Chiapas está bonito. ¿Chiapas? Sí, Chiapas. Chiapas está bonito. Para mí, por lo menos de paisajes, es el estado más bonito. ¿Has ido a Chiapas? Claro. ¿Eso. ¿Cómo tal y te encantas sobajarnos? Te encantas. No. A mí me gusta sobajarlo. Si usted se sobaja solo... Yo no me sobajo. A ver, ¿quién es el que nada más quiere estar encerrado en su casa en Londres? ¿Usted o yo? Yo. Gracias. Pero te encanta sobajarme. No. Y hacerme sentir una basura, nada. Porque tú ni quiera has ido. Que a Chiapas ya he ido. Yo también fui a Chiapas. A Oaxaca yo. A Cutulco ya he ido. A Huatulco ya. Que ya a Fariz ya he ido. Ahora, traga mi tierra y escúpeme acá mi bomba a Madrid. ¿Ya ha sido? No. A ver, qué casualidad, güey. Ya, qué casualidad. ¿Era? A ver, jala a ti. Ay, pobrecito. Déjelo. Pues yo sí quiero ir a Chiapas. Chiapas sí me gusta. Tú ya vas a ir a Corona. No, él dijo que nomás lo iba a tragar. ¿Qué es Cuculo Jalisco? Cucula donde es el mariachi. De Cucula es el mariachi de Tecalitalozón. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal. Y los saltos de Jalisco bien grandotes, bien barbonis. Ah, no, así no va. Ahí se acabó el segmento. Bye. Bye. Repite después de mi chino. Traga mi tierra. Traga mi tierra. Regresamos después del corte y comerciamos. Don Cheto, al aire. Armada, con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lásper. Con las noticias desde el Terry, en Don Cheto al aire. Ingrid Lásper, desde el Terry, mucho de qué platicar el día de hoy. Hombre, pues hasta mexicana de aviación va a volver. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, ¿qué tal, mi querido Encheto? Muy, pero muy buenos días. Qué gusto saludarlo con las noticias y la información del Terry. Pues sí, efectivamente, tal y como usted lo comenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la adquisición de la marca mexicana de aviación. Es una buena noticia. Se logró que un juez desechara los recursos que presentaron abogados y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieron algunos bienes y la marca de mexicana de aviación. Entonces, ya se resolvió. Fue lo que dijo el día de hoy en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Se detalló que seis mil trabajadores de esta aerolínea van a recibir un total de mil millones de pesos por la adquisición de la marca. Y bueno, dijo que va a ser una recompensa a lo mucho que han padecido y sufrido desde que en los tiempos del neoliberalismo, ahí metió la parte política, se tomó la decisión de entregarle y casi regalarle a mexicana de aviación a uno de sus allegados que luego quebró la empresa y quedó sin responsabilidad. Hubo impunidad, como era antes, que siempre se protegía a los de arriba y se despedía masivamente a los trabajadores, se les echaba a la calle. Mexicana de aviación, don Cheto, pues fue la segunda aerolínea más antigua de América después de Avianca y bueno, pues sí llevaba ya muchísimos años cerrados. De hecho, cuando uno iba, don Cheto, o cuando uno va todavía a la terminal uno del aeropuerto, pues se encuentra que hicieron lo que pudieron, ¿no? Los trabajadores abrieron una tiendita, un cafecito, me decían, bueno, pues traten de consumir aquí con nosotros para pues tener un ingreso. Estaban, por supuesto, también las mantas de denuncia. Hubo mucha gente, pues que ni la debía ni la temía y se quedó sin trabajo. Ahora, obviamente, vienen muchas interrogantes, porque da miedo y dicen, bueno, ¿cuáles son las aeronaves que van a utilizar, no? Bueno, evidentemente, pues si tuvieran aeronaves de Mexicana, pues después de tanto tiempo que estuvieron paradas, pues no creo que se puedan utilizar. Y muchos otros cuestionamientos, ¿no? Me imagino que saldrán la mayoría de los vuelos, si no es que todos saldrán del Aifa. Ojalá los costos de verdad sean competitivos. El otro día platicábamos, ¿no?, que el chino también se unió a la conversación en cuanto a que las aerolíneas, en este momento, sobre todo en México, hacen lo que quieren, porque no hay tanta competencia, ¿no? Y entonces es importante que, pues ya después de que también salió Interjet de la pelea, pues haya otra aerolínea, porque siempre, pues entre más opciones, pues mejor trazo. Pero no es la aerolínea que dijo que va a ser para los pobres, que casi, casi vas a... En barlabón, chiquitos como en Electra. Exacto. No, no, esa no es, esta es, esta es otra. No, es esa, ¿no, Ingrid? O la del ejército era la otra, esta es la, esta era, esta era, esta es la... Mexicana. Mexicana. Está bien, para que se pongan pilas los demás, porque, hombre, vale, que sientan el rigor. Por favor, solo así se ponen unos pilas con la competencia. Es correcto, porque ahorita es como, bueno, si quieres volar, pues no te queda de otra, y de verdad es elegir al menos peor, no al mejor. Entonces, pues bueno, ojalá y esto sea una buena opción para los mexicanos, don Cheto. Y bueno, en otro orden de ideas, desafortunadamente, en lo que va del 2023, llegó el sexto, el sexto periodista que, pues, fue asesinado en México. El cuerpo de Luis Martín Sánchez fue encontrado en el estado de Nayarit, después de que se reportara su desaparición. El trabaja por un periódico que es muy, muy popular, La Jornada. Y bueno, estaba desaparecido desde el día miércoles. La Fiscalía General de Justicia del estado de Nayarit confirmó que fue asesinado y que el ataque en su contra está relacionado con su labor periodística, desafortunadamente. Fue encontrado, pues, con las manos atadas y bueno, pues su esposa un día, más bien, su esposa dio aviso de la desaparición, no había ningún dato. Sin embargo, bueno, se comenzó con la labor de la búsqueda. Les decía yo, lo encontraron maniatado cubierto con bolsas y con un mensaje clavado en el pecho que las autoridades no han querido revelar hasta el momento. Dice su esposa que, pues, lo que no encontraron fue su computadora, su teléfono y un disco duro en donde seguramente, pues, tenía información delicada. Justicia para los periodistas es lo que se pide, obviamente. Y en la sesión para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas se encuentra, pues, haciendo su labor en cuanto a los derechos humanos para que se condene este asesinato. Hasta aquí la información el día de hoy, deseándoles que tengan a toda la audiencia conocedora del Morning Número 1, la mejor semana. Ahí estamos, mis güeras. Ah, gracias, gracias, mi güera chula y mi Ingrid Lasper. La mejor, sí, la verdad. Gracias, qué bonito habrá ella. Sigan en sus redes sociales para que vean qué bonita está. Ingrid John Bajo Lasper, Ingrid John Bajo Lasper, Ingrid John Bajo Lasper todos los días desde el Terry. Me pregunto si el chino ya estaría ahorita ya llegando allá. A Corona, ya. A las tirolesas de Corona. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Le mando tres minutos para llegar. Aquí estoy, señor. Ah, no, fuitis, no debería haber llegado, Ale. Continuamos con Don Cheto. Don Chetukis. ¿Eh? Ya nos vamos. Ya nos vamos tú. Ya. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué esa reconcomia? Algo le molesta. Le voy a quejar de algo bien raro. ¿Qué? Oh, oh. ¿Del chino? Que empecé un plan alimenticio. Ay. No me acabé la comida que me dieron. Se me hace mucha. Pues es que no. Se la tiene que comer toda, viejo. Lo que pasa es que no es comida que le gusta. Exacto. No fueran hamburguesas. Verás, ¿verdad? Si, menso, no es el cuerpo del bar. Claro. Es como los que pistean. Claro. A un vato pisteador se puede echar 24 cervezas y no se echa dos vasos de agua. Claro. ¿Verdad? Tienes razón, Chino. Ya nos vamos, Vale. Lo amo, señor Infinida. ¿Seguro? Yo también, yo también te quiero mucho. Lo amo. Desde el primer momento en que lo vi. Hace tiempo que... ¿Le gustaría que sí le diré Alzheimer? Franco de Vita. Ay, ascho. Un rolona. Bueno, no vamos, Giselona. Sí, Chayanne. Ay, señor. Que tenga bonito día. Has andado, has andado. Igualmente. ¿He andado cómo? ¿He andado cómo? Apreciando, güey. Has andado de un desatín. De un desatín. Ah, no me vamos, Chino. Estoy pensando en Corona. Ah, oh, my God. Sí, córrele para que saquen ya de... Le sigue el vómito al niño. Ahora, vamos, Ferrari. Adiós. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, you could tell her. Yeah, definitely. I know. Es ok, yo también. Ojalá, Chino, que no se te aparezca la lámpara de Aladino y te pida tres deseos, porque te dieron la oportunidad de ir a cualquier parte del mundo que te escupiera la tierra ya y dices, en Corona, en California. O sea, por favor, Chino. Me quise ver a Cal, eh, ve. No me quise abusar. No, quise verte tan... Te quise ver, te quise ver, este, normal. Normal, y sí, la rigué. Así pasa, Chino, lo menos te agüitas tú. It's ok. Bueno, como quiera que sea, nos vemos mañana, los quiero mucho. Dígame en Instagram, Don Cheto Alagre. Oigan, ¿no he ido por carne con los compadres aquí? Oh, no, he ido aquí, no. Está calorón, ¿no has ido? Yo sí fui, pues, para el 4 de julio. Sí, me di la Rodrigo. Hola, Rodrigo, vengo por carne. Me hubieras traído también a mí. Ay, qué bien. Me vieron cara de delivery, ¿o qué? Ay, vean. Ay, por cierto, oigan, antes de que se me vayan, no se enojen, pero que le mandemos un saludo. Está en Oregón, un compadre que se llama Marcelo, ahí en la tienda de San Francisco. A Pedro, así se llama, y a todos los trabajadores, muchas gracias. Ah, que en la tienda San Francisco, y que le mandemos saludos a Pedro y a todos los trabajadores que nos están escuchando en Oregón. Ok, y ahora sí ya, bye. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Concheto, al aire.